Estamos en esta sesión muy importante de nuestro seminario de bitácora metodológica con la presencia de Marta Colmenares en esta sesión. Hemos tenido un recorrido muy interesante con cineastas, videastas y mujeres vinculadas con el documental en este primer semestre del año. Ya estamos en la mitad del año y ya llevamos un semestre trabajando y ha sido un espacio sumamente fructífero. Y creo que el día de hoy es una ocasión muy, muy especial porque tenemos la fortuna de dialogar con Marta Colmenares y poder tener con nosotras toda su experiencia y recuperar también toda la larga trayectoria que ha tenido en el ámbito del documental y de la realización en video. Y bueno, todo su trabajo. Ahora Gerit López Barrera la va a presentar. Ella está compartiendo el Zoom con Marta Colmenares, la va a presentar y bueno, la va a acompañar. Queremos agradecer a Gerit todo el esfuerzo para poder tener esta sesión del día de hoy y poder enlazarnos con Marta Colmenares. Creo que si pudimos tener acceso a los materiales y a esta experiencia es gracias también al trabajo de gestión que ha realizado Gerit. Entonces, bueno, no quiero extenderme más. Les damos la bienvenida. También aquí está Lourdes Roca, que es coordinadora de este espacio. Y le damos la palabra a Gerit para que presente a nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todas y a todos que están conectados hoy, esta mañana. Es un día muy especial y estamos muy contentas de poder presentar aquí para el seminario a Marta Colmenares, que es una de las pioneras del cine y del audiovisual comunitario en México. Entonces, pues estamos muy, digamos, de manteles largos, ¿no? Bueno, pues les saludamos desde la ciudad de Oaxaca. Andamos por acá con un clima muy rico. Y bueno, pues yo tengo la oportunidad de presentarles ahora a Marta. Voy a leer su semblanza. Y bueno, ya después le daremos la palabra para que ella nos cuente acerca de su trabajo y ya poder comentarlo un poco. Bueno, pues Marta Colmenares Cruz nació en septiembre de 1952 en la comunidad de San Miguel Cajonos, en el municipio de San Francisco Cajonos, Oaxaca, distrito de Villa Alta, en la Sierra Norte Zapoteca. Vivió en su comunidad hasta los cinco años de edad. A los seis años se traslada con su mamá a la Ciudad de México a hacer estudios de primaria y secundaria. Después ingresa a la prepa 8 y posteriormente estudia la carrera de odontología en la UNAM con la idea de regresar a su comunidad y dar atención odontológica a sus paisanos de la región. Después de un tiempo regresa a Oaxaca en los años 80. Ahí hace amistad con Álvaro Vázquez, quien sería más adelante su esposo, y otros amigos zapotecos como Fernando Hernández Mata, Inocencio Mena Maya, Teófilo Carpio y Gracia Vázquez Olivera. Olivera, perdón. Así como a los maestros Francisco Sigüenza y Néstor González, con quienes comienza a organizarse y realizan los primeros boletines informativos que después se convertirían en el periódico Topil y que llamaban a la unidad y mejora de los pueblos. Así se conforman como comité de consulta para la unidad de los pueblos de la sierra, CODECO. En este comité se ocupan de las formas propias de gobernanza de los pueblos. Realizan filmaciones de las asambleas comunitarias, de la vida cotidiana, la organización, el trabajo y las fiestas. Su principal objetivo era que los propios pueblos se miraran a sí mismos, que se comunicaran con otros pueblos y así lograr la unidad. En 1981 se conforman la Asamblea de Autoridades Zapotecas y Chinantecas de la Sierra Norte de Oaxaca, la Asachis, y de esta forma continúan trabajando en producciones audiovisuales hasta el año 1999. Entre su producción fílmica, colectiva, destaca Nuestro Tempio, de 1981, en donde Marta fue además de productora, codirectora, junto con Álvaro Vázquez, así como Baguk Twist en 1982, Beko Pna, 1984, y Resumen Informativo en 1985. En 1990 Nuestro Tequio gana el segundo lugar en la primera Bienal de Video en México. Marta ha participado en el Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas en Ecuador, en el Festival de Cine Indígena en Minnesota, y llegó a formar parte del Comité de Cine de las Primeras Naciones del Mundo en el año 1994. La maestra Marta Colmenares es considerada la primera videoasta de pueblo originario en México. Su obra es colectiva y surge como parte de los procesos políticos que se daban en ese momento en la Sierra Zapoteca de Oaxaca, por lo que su trabajo es de gran relevancia para la producción documental y comunitaria en México. Así que bueno, con esta presentación pues le damos la más calurosa bienvenida a Marta, y pues te damos una hora, hora y media, para que puedas hablar libremente sobre ti y sobre tu trabajo. Bueno, bueno, en principio yo sí quisiera comentar que, bueno, gracias por la invitación, por el hecho de ser mujer, pero mi trabajo ha sido más colectivo, comunitario, y no nada más soy... Yo estoy representando a un grupo, a un grupo que tomó la decisión de no conformarse individualmente, porque pertenecemos a una cultura comunitaria. Entonces, acepté esta invitación y con un poco de temor, miedo, o sea, no porque alguien me vaya a pedir cuentas, ¿verdad? Simplemente porque si no participo, no se habla de nuestro trabajo, ¿no? Tomó este lugar de las mujeres porque es un espacio que se está dando y la invitación pues me parece importante un poco porque lo que queremos es que se sepa que nuestros pueblos trabajan y viven y luchan todos juntos para lograr lo que se requiere en la comunidad. Vivimos en dos mundos diferentes. Cuando yo fui pequeña era un mundo diferente al de ahora, ¿no? Y lo que más me interesa es que no nos individualicemos nuestros pueblos, ¿no? Porque tendemos en este momento del desarrollo o a la famosa cuarta transformación de hacernos individualistas, ¿no? Lejos de motivar que existimos por las formas de organización que existen o que en algunas partes existían y que pues que tenemos que retomar esas formas, ¿no? No crear individualmente personajes, ¿no? Sino que reconozcan que pertenecemos a una cultura mucho más antigua con desarrollo propio y que fue truncada en el momento en que llega la conquista, ¿no? Sin embargo, conservamos muchas cosas que son propias de nuestra formación de cultura. Bueno, yo tal vez junto con mis compañeros decidimos hacer estas actividades porque crecimos realmente en una forma comunitaria donde todos se preocupaban por todos, ¿no? Entonces, y a lo mejor eso fue lo que quedó, ahora hay muchos cambios y ahora lo veo así como un poco lejano pero por eso es que me atrevo a participar en este tipo de eventos porque ya ahora hay generaciones que ya también son zapotecos y son doctores en lengua zapoteca o son doctores en historia pero realmente están tomando todo lo que ya está escrito, ¿no? O sea, los grandes pensadores y las corrientes que se van creando de personajes que han escrito sobre estas formas. Nosotros no, yo no soy una estudiosa, o sea, no soy una persona que se haya dedicado a escribir simplemente estudiado odontología porque en ese momento pensaba que era importante cuidar la salud local de las personas porque me tocó que de niña pues no había dentistas entonces por eso estudié odontología y bueno, eso mismo dio que decidí a ir a México por problemas personales, ¿no? Mis padres se separaron y mi mamá tuvo que trabajar la historia de muchas mujeres, ¿no? Entonces, trabajo en casa y le permitieron que yo fuera con ella y ahí empecé a estudiar la primaria, la secundaria, la prepa y la carrera pues ya la tenían pensada desde que era muy pequeña estudiaron odontología después pues la idea era regresar y curar a la gente y hacer, montar mi consultorio en un pueblo pero pues realmente no había recursos y o trabajar para muchos pueblos, no había caminos entonces empecé a al regresar empecé a contactarme con mis amigos o gente del pueblo, maestros en el caso Álvaro que era ingeniero civil y entonces platicábamos bueno, también influyó el movimiento del 68 en nosotros, ¿no? Entonces, claro, teníamos unas ideas pues de ayudar, de crear o hacer yo no estuve en el 68 porque era más joven pero él sí, entonces pero yo oía, ¿no? Oía que habían matado a los jóvenes y eso me indignaba y bueno, tenía unas ideas muy revolucionarias no había leído nada sobre socialismo, marxismo nada, o sea, estaba yo solamente los de mi pueblo, ¿no? Entonces, y fue lo que fui a lo que fui viendo es que las propias formas de organización de los pueblos hacen que nosotros podamos desarrollarnos como individuos o como pueblo, ¿no? Entonces, retomamos esas formas en las pláticas de hacer algo por juntarnos con más personas y a ver qué hacíamos con nuestros pueblos porque la incomunicación había habido un ciclón creo, no me acuerdo qué pero estuve incomunicada no llegaba la comida el ejército pues iba a algunas partes pero la gente le temía siempre al ejército, ¿no? porque pues representaba el poder y entonces empezamos a juntarnos y a platicar qué hacemos, cómo lo hacemos empezamos por hacer un pequeño periodiquito así muy engraciado muy sencillo y para llamar a más jóvenes y sí, llegaron muchos en primera reunión llegaron 30, 40 porque era en diciembre había cursos para el magisterio y la mayoría de los que estaban interesados eran maestros de la región y en diciembre hicimos ese periodiquito llegaron se repartieron tareas hicimos comisiones y pues no muchos ya no llegaron no cumplieron con sus comisiones porque aparte estaban trabajando donde había que caminar 10, 12 horas y nada más quedamos los que vivíamos cerca y los interesados que sí, por ejemplo Fernando trabajaba en un pueblo que se llama Tagui que pues se hacía que a la cabecera distrital unas 12 horas en autobús y para llegar a su pueblo caminaba otras 3 horas pero él sí cumplía con sus obligaciones entonces así fuimos quedando pocos y pues empezamos a sacar otros dos periódicos la gente empezamos a mandarlo a los pueblos a través de los de los autobuses o con gente conocida porque casi la gente no venía a Oaxaca y de pronto se vino ese siniestro de la de un ciclón y nos invitan a para entonces estaba con Azupo Coplamar y entonces estaban juntando a las autoridades en Coahuilmoloyes y y alguien de los que participaron nos hizo una invitación para que fuéramos porque ya teníamos un periódico ¿no? entonces empezamos a escribir sobre eso y y a conocer a las autoridades y otros pueblos que eran muy lejanos pero pues lo importante era que había que hacer los caminos entonces seguimos haciendo periódiquitos empezamos a tomar fotos de la gente que iba y se nos ocurrió hacer el periódiquito mural que era lo que teníamos ¿no? entonces cargábamos nuestro periódiquito mural y en cada reunión sacábamos nuestro periódico y después y los topiles y después hicimos un audiovisual ya juntos pues ya algunos ya tenían cámaras y lo que se podía hacer en ese momento eran audiovisuales nos hicimos uno para informar a la gente de cómo estaba haciendo el proceso para esto fuimos se tomó las formas primero estaba Conasupo pero pues no se avanzaba y la gente dijo bueno vamos a independizarnos podemos por afuera de Conasupo y así fue como empezamos empezaron a reunirse y nosotros empezamos a registrar en los momentos ¿no? y después ya teníamos el periódico el audiovisual ya avanzamos unos cuantos años bueno entonces en las reuniones nos pidieron si podíamos apoyarnos para llevar los documentos las peticiones al gobierno entonces éramos como sus representantes sacábamos las audiencias y tal fecha y ya la gente llegaba y empezábamos a ver cómo darles de comer a pedirle a las personas solidarias de la ciudad a que nos ayudaran pero este fuimos empezando a organizarlos y nos fuimos como formando como comité como codeco para comité para la unión de los pueblos de la ciudad entonces ya haremos los codecos entonces llegábamos los codecos ya empezamos a tener más presencia empezamos a ir a las asambleas se toma el formato de las formas de organización del pueblo pero se hace a nivel regional y en cada reunión en cada asamblea se hace una fecha hay una mesa que reside la asamblea que es el presidente el secretario tesorero como en el pueblo y se cambia cada en cada asamblea y dependiendo de de los de las necesidades de la asamblea pues se iba haciendo la frecuencia de las asambleas y se empezó a decir bueno vamos a hacerlo en todos los pueblos entonces de pronto había que ir hasta Camotlán pues estaba como 12 13 horas para ir un poco en camión y otro lo demás caminando llegamos a caminar de 8 a 10 a 12 horas y empezó a tener eco esa organización y se anexaron los chinantecos que eran nuestros vecinos y que pues en la zona chinanteca no había los maestros llegaban y se y se iban los tres meses y regresaban y así porque pues era muy muy lejano la gente vivía en condiciones muy precarias desde por los servicios de salud de luz comunicación sobre todo no caminaban mucho y pues la escuela pues tampoco es que no no iban los maestros y entonces ellos se integraron y hubo asambleas que tuvimos que ir caminando unos 10 o sea Petlapa Lovani Santa Isabel Cajonos esos son pueblos chinantes y entonces y en los 82 por el 81 no me acuerdo exactamente alguien nos prestó una cámara porque ya habíamos hecho el periódico mural los topiles y este íbamos cambiando de formato los topiles de hacer una hojita mimeografiada este a mimeógrafo electrónico y después ya pasamos al periódico porque había un periódico de un religioso por la zona de lo que leíamos el rincón y casualmente era mi paciente y me trajo uno y yo le di un topil y dice pero mira ¿por qué no lo hacen como periódico? va a tener mejor presentación digo pero no sale caro no pero yo te presento con el dueño del periódico y vas a hablar con él y yo hablo era él era padre vasco este que vivía estaban en yae y él fue el que me presentó al señor del panorama y como era el curita pues aquel se relajó y nos dio buen preso entonces empezamos a sacar ya el periódico pero se dio también porque era mi paciente en el consultorio y platicaba y entonces como trajo su periódico pues yo también saqué el mío pero muy buena onda el sacerdote y entonces así fue como empezamos a cambiar de formato y generalmente nosotros yo crecí en el DF y con mi trabajo fui relacionándome en Oaxaca con la sociedad oaxaqueña porque entonces yo no yo solamente me relacionaba con mi familia o con los paisanos y casi no había en Oaxaca porque pues era difícil no había tanta migración y entonces muchos llegaban en hoteles con los familiares y yo vivía con algunos familiares aquí en Oaxaca y entonces por eso es que me fui relacionando con la sociedad oaxacaña y por mi trabajo pues conseguí conocer pues políticos gente que podía ayudar en algún momento no políticos sino funcionarios que eran mis pacientes algunos tuve muchos pacientes policía de la federal entonces también me daban me decían oye vamos voy a ir a doctor vamos a ir a su pueblo por ahí si tienen sembrado a mí se les le cortó no hay nada sembrado pero había lugares donde sí había entonces pero bueno era muy muy bueno mi trabajo podía relacionarme con diferentes personas para proyectar y entonces me prestaban su cañón y su reproductora para ir llevando y no sabían a dónde lo llevaban pero yo me lo prestaba entonces así pudimos ir creando nuestro equipo y luego ya empezamos a comprar con nuestro dinero pues Álvaro tenía este también pero no era tan moderno como el que ya estaba en ese momento y empezamos a comprar este pues los rollos para la fotografía no éramos fotógrafos entonces se registraba lo que se podía entonces pero mucha gente vio que ya teníamos un buen trabajo con la fotografía porque lo que publicamos en los periódicos eran fotos que tomaba y alguien dijo oye aquí hay una cámara de vídeo miren lo que me llegó me dijo él estaba trabajando en plan piloto de castellanización que tenía un programa que tuvo donde había maestros indígenas y uno de los maestros o dos estaban en nuestro equipo y ya conocimos a esta persona es muy conocida entonces dijo miren después esto de la cámara se maneja así se hace así asado o sea es como una cámara de fotografía además hay que hacerle el zoom y regresar y bueno esta es la casetera ya llévenselo ya con eso así empezamos con entonces realmente la que más se dedicaba a la producción digamos a conseguir y a las relaciones era yo en ese momento no sabíamos qué estábamos haciendo no no nos dimos tareas específicas sino si no estaba fulano pues ya tomaba la cámara o había que encargar la grabadora estar pendiente de estar cambiando las baterías cargándolas para que estén y ahora vamos a proyectar a los polos necesitamos una planta de luz focos cable este como amarrarlo y la gasolina para la planta de luz el regulador para que no tenga una descarga y así empezamos a ir a las asambleas con nuestro equipo cargando todo ese material entonces también había paisanos que tenían sus camiones de redila porque no había caminos y en el autobús primero no había el autobús no llegaba hasta donde íbamos entonces nos acercaban con el camión de redila y ya íbamos en la caja del camión con el equipo cuidándolo y así fuimos haciendo llevando a las comunidades lo que grabábamos de tal manera que en el primer aniversario ya grabamos el primer aniversario y este y luego luego lo mostramos y la gente emociona fue un éxito porque pues le ganamos a los medios masivos de comunicación pero después ya no pudimos con ellos entonces ya es muy complicado pero le ganamos en ese momento a la televisión y a las novelas entonces la gente perdió la magia para para muchos en los pueblos entonces empezamos a hacer programitas y alguien nos dijo ya teníamos mucho material que proyectábamos lo que firmábamos y se lo se lo veían todo o sea podían estar dos o tres horas viendo la fiesta del primer aniversario y ya fuimos creando un formato de de cómo firmar las fiestas y empezamos a editar pequeñas fiestas y después empezamos a hacer programas pero pues ya este con ciertas ideas ¿no? de de momentos que de la vida nacional por ejemplo si se acuerdan estuvo muy de moda 500 años el pilón cuando estaba este Salinas ¿no? entonces ¿qué vamos a hacer con el pilón para todo este en las comerciales y tal y entonces estaban los 500 años vamos a hacer algo sobre los 500 años vamos a llamar 500 años con pilón porque todo mundo estaba en el festejo del encuentro de las dos naciones de los dos pueblos o como se llame la conquista y entonces pues ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer con la este topil este vamos a poner este entrevistas le tomamos a varias entrevistas o programas de televisión que se incluyeron ahí pero a a entrevistar a los este a los antropólogos a los sociólogos tuvimos un desencuentro con los antropólogos en no me acuerdo en qué año que hicimos un documento sobre el intermediarismo en el movimiento indígena porque criticábamos que que muchos de los líderes indígenas que se dicen líderes este o estudiosos son son o tienen un padrino antropólogo o son antropólogos y entonces ¿por qué? porque hay que sistematizar lo que lo que se vive ¿no? o como a muchos no les va a gustar pero como es el caso de comunalidad entonces este ese término de comunidad pues lo crea un antropólogo y ya había antropólogos indígenas también tuvimos alguna relación con ellos al principio la idea era conformar este pues un frente amplio ¿no? de de pueblos pero cuando nos reunimos hubo una posición muy diferente a la nuestra ellos decían que había que crear un comité central y un presidente y nos dijimos no nuestros pueblos no se rigen así tiene que ser nosotros no debemos de tener voz y voto o sea que sean los pueblos los que estén al frente no nosotros nosotros nada más seríamos sus voceros o el apoyo pero pues eso nos hizo romper esa esa posible unidad y entonces nos separamos ellos también tenían su periodiquito en ese momento pero no desarrollaron un video lo que desarrollaron más fue sistematizar las formas de comunidad y las formas de organización comunitaria pero eso fue lo que nos nos separó de los otros grupos que eran dos pero renasí y codremi en su momento y a cada quien por ejemplo codremi lo que no estuvimos de acuerdo es que hubo la invitación a hacer un encuentro intercontinental de pueblos indígenas pero organizado por nosotros y nosotros le dijimos no que sean las asambleas las que organizen ese encuentro y que sean ellos los que reciban a los que vienen no nosotros pero dijeron no pues que ya está la invitación ya hay que conseguir los recursos que pedir a las fundaciones a las organizaciones y nosotros no queríamos pedir a las fundaciones ¿por qué? porque eso te limita y te hace pues tener ¿cómo te diría? un compromiso ¿no? porque nuestros pueblos también están muy comprometidos si alguien les da algo ellos se sienten sienten la necesidad de responder entonces si pedimos dinero a una fundación MacArthur Kellogg vamos a tener que regresarles o hacer lo que ellos dicen no entonces ellos se separaron y decidieron hacer su 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 evento y lo hicieron en Clau porque el antropólogo entonces Floriburto Díaz era de Clau era muy amigo mío era amigo nuestro pero en eso en eso no coincidimos y ellos sí se juntaron con los otros grupos y nosotros quedamos excluidos y a raíz de eso ellos sacaron dinero para crear una AC que se llamó SER era un lugar donde se supuestamente porque la idea era tener un espacio para que los pueblos o las autoridades de las comunidades llegaran aquí a una ciudad de Oaxaca y no tuvieran que estar en un hotel ni pagar o quedarse con los familiares y a raíz de ese encuentro pues lograron crear una una AC que se llamó SER y a raíz de eso pues SER existe pero quedó en manos de los mijas no 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 se conformaron todos todos esos detalles fuimos quedando aislados solamente los que estaban interesados como en el caso de de redes video que en ese momento fue el que nos apoyó para poder editar porque le hicieron a mí que arreglar ahí conocimos a Miguel Báez a nuestra querida Francis García que ya no está con nosotros y y a otros y y en esa en redes llegaban pues personas del movimiento de del Salvador Nicaragua ellos ya este vieron el material y ya dijeron no pues es que hay que conseguirles una cámara ya nos consiguieron una cámara a la asamblea y todo el equipo empezamos y ya entonces ya entregamos la cámara a a a este Francisco Bardía que fue el que nos los prestó y ya este ya tener teníamos nuestra propia cámara ya un poco más moderna porque fue cambiando ¿no? fue evolucionando todo hasta llegar a B8 mini B8 Ohio entonces este de todo ese proceso fue con con el apoyo de 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 diferentes personas como como decía en el caso de redes y redes nos prestó su equipo para editar bueno ellos dijeron aquí están las máquinas así funcionan esto se hace así asado y con la asesoría de ellos empezamos a editar creo que fue Barbuctuiz primero y después este ya fuimos conociendo más material más equipo la isla de edición ni idea ¿no? que era una isla de edición pero ya fuimos gracias a a redes a Francis y a y a Miguel que fueron los que y casualmente Francis era de Oaxaca entonces pues fue más más importante el encuentro con ella porque ella de Sierra Sur no solo Sierra Norte pero al final en mi cuenta había una relación y ya con ellos empezamos a tener relación con personajes del medio ¿no? en el caso del primer videofilm fue una invitación de redes éramos los únicos indígenas en ese momento fue el primero y ahí ganó como era este el trabajo de Sara Sara Mintus y bueno hicimos muy buena amistad con Gregorio y con con Sara y nosotros se sabe de nosotros porque Sara nunca quitó el dedo del renglón en las entrevistas siempre decía hay unos zapotecos que hacen video y ellos son los pioneros y luego me hablaban y me decían no Marta es que ustedes son los pioneros no es que hay otros no 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 ustedes son gracias a Sara fue que empezamos a conocer su trabajo pero antes antes Sara ganamos el segundo lugar en la segundo lugar en el primer videofilm que organizó redes estuvo el fotógrafo que fue el fotógrafo de Jorodowski Rafael Corquiri Rafael Corquiri y bueno también hicimos amistad con Rafael y bueno Rafael fue el que dijo que habíamos creado un lenguaje propio nos hizo un reconocimiento y después estaba el comité de cine latinoamericano donde estaba Jorge Sánchez Paul Le Duc Ángeles Ángeles y no me acuerdo había dos mujeres Ángeles de Cochea Ángeles exactamente y había otra María María Novaro y claro estaba Renes también y ellos fueron los que nos llevaron al Canal 11 a hablar sobre nuestro trabajo y la invitación a a que uno de los del grupo se fuera a la Escuela Internacional de CIM y decidimos que fuera Fernando Hernández Malta fue el primero que de la primera generación de la Escuela Internacional del Cine pero bueno pues él estuvo ahí unos años y nosotros seguimos haciendo nuestros videos casualmente cuando llegó a estudiar cine pues ya no había suficiente equipo se requerían de más de más de equipo no había infraestructura y dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y bueno él tuvo varios encuentros ahí creo que era muy grande el el compromiso que 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 recibía porque no era para hacerse un cineasta sino era para mejorar nuestro trabajo como este como equipo entonces ya nos llamamos que haya un video porque también ya empezamos a a darnos nombres ¿no? que haya un video video cines apotecados pero ya pasaron unos años o sea no tengo exactamente las fechas pero más o menos es lo que pasó y lo que hizo que nuestro trabajo se viera y después quedó en todo ese lapso estuvimos algunas invitaciones con en algunos encuentros como fue en el no me acuerdo en qué año el encuentro de los antropólogos y sociólogos que hubo aquí en Oaxaca y estuvieron pues las vacas sagradas de la antropología Salomón Nadmad este Leonel Espinosa creo que era este Marta Turoc en ese momento estaba casada con Gerardo Garfias y este y había otras personas y casualmente vino alguien del Instituto Interamericano y vio nuestro trabajo me acuerdo como se llama el señor dijo ustedes tienen que ir al siguiente festival de cine indígena latinoamericano yo me voy a encargar de que ustedes vayan creo que camino se apellidaba y sí cumplió porque nos mandó el boleto el INI se lo quiso quedar y él hizo que se aseguró que llegara a nuestras manos y fue la única vez que fuimos al segundo festival de cine latinoamericano en en río de janeiro y entonces la que tuvo que ir fue yo que ahora te toca y a este y a Fernando no me acuerdo si fue antes de Fernando pero me tocó a mí al al festival y llevé y entonces ya llevaba yo un documental de danza azteca como reseña en un periódico de Brasil que decía que era el único documental o trabajo hecho por indígenas en ese momento todos los demás eran sobre los indígenas pero no había habido un grupo que hiciera que hiciera este video en ese momento y entonces es lo único que tuvo como una mención digamos una mención honorífica donde de participación y ya en el 93 en los 90 empezó el bienal de video la primera bienal de video fue la segunda y ahí este competimos con un trabajo y ganamos el segundo lugar después de la tarea entonces para nosotros es muy importante y así como esperaba a la par con todo lo exterior en el interior pues sí seguíamos proyectando nuestros videos sigamos llevando ya entonces empezó a haber luz en las comunidades y empezamos a enseñar a otros jóvenes y la idea era este que cada pueblo tuviera su equipo ¿no? entonces ya tenemos un proyecto y que nosotros nos encargaríamos de enseñar a los jóvenes cómo registrar lo más importante para nosotros no para el exterior porque también empezó a haber programas yo creo que pensamos que al ver nuestro trabajo empezaron a crear casas del pueblo y después nació un Bianc que era cuando llegó Arturo Barman a Lini porque también estuvo Arturo Barman en esa reunión de antropólogos entonces ellos empezaron a crear un programa que le llamaron Transferencia de Medios y de ahí de Transferencia de Medios ya nacen otros grupos como Ojo de Agua pero con una visión muy diferente a la nuestra y eso es lo que no nos ha permitido una cercanía porque nosotros pensamos no crear personalidades sino trabajar para nuestro desarrollo propio como en comunicación pero nunca pegó porque siempre fue los recursos eran siempre pues meter proyectos a diferentes lugares no sé si tal vez podría funcionar pero que sea desde la comunidad desde un compromiso de la comunidad entonces lo que nosotros fuimos redescubriendo en todo ese proceso es que nosotros pertenecemos a una comunidad y tenemos una responsabilidad con esa comunidad que es dar para que sobrevivan nuestros pueblos viven en sistema de cargos entonces lo que tomamos fue que nosotros como personas para poder estar hablando de nuestros pueblos teníamos que hacer nuestros cargos comunitarias entonces los hombres son los que se encargan de los cargos difíciles entonces ahora hay una lucha que las mujeres tienen que estar en eso pero no se puede poner a todos igual porque un cargo en un pueblo es algo un compromiso muy fuerte estar en la dirección de un presidente o un topil empezamos por abajo es caminar es ir a levantarte a estar vigilando que no entre que no haya este robo que la tranquilidad del pueblo no es como el policía digamos el vigilante y si hay que ir a otro lugar a dejar un mensaje tienes que ir entonces en ese momento era caminar ahora ya se son transportes pero de todos modos hay que seguir toda la noche vigilando que no haya problemas en la comunidad entonces para una mujer pues es complicado arrestar a un borracho o a alguien que causó un problema pues no no es fácil entonces las mujeres no son topiles entonces después van otros cargos todos son cargos muy pesados y llegar a presidente también es mucha responsabilidad porque si no haces bien las cosas pues te la aplican cuando termina tu año porque es por años de servicio entonces lo que hicimos fue los que teníamos compromisos con nuestra comunidad pues hacer la comida y yo pues como tenía de compañero a Álvaro pues me tocó ser la compañera de Álvaro y me tocó ir a la cocina comunal ahí terminé de aprender la cocina porque yo cocinaba con mi mamá mi mamá es cocinero y con la idea también de cambios recuperar nuestra propia alimentación porque empieza a ver los dientes ya muy mal nos empiezan a ver enfermedades que no había todo eso siempre nos me ha preocupado entonces y en la cocina pues terminé de aprender y de relacionarme de la fuerza que tenemos las mujeres de lo yo cuando venía de la ciudad pues no era pues era muy recatada entonces las señoras muy libres todo doble sentido todo de serrisa todo de relajo mucha alegría ¿no? entonces como que nosotros somos muy informales pues estamos en un medio diferente pero ya en el medio te dices ay este es mi lugar todo eso me ha hecho ser tan tan afecta a mi comunidad y a lo mejor exagero un poco cuando me digo que soy muy orgullosa de haber nacido en ese lugar entonces bueno ese ya es un poco también para porque porque nos nos da el derecho de de hacer video de hacer foto ¿por qué? porque estamos cumpliendo con nuestros pueblos ¿no? eso es lo que tienen que tomar en cuenta a los jóvenes no crear grandes videastas o cineastas y tener muchos premios o ser muy reconocido pero que seas reconocido como en los pueblos la gente que logra tener una presencia es porque cumplió con todos sus cargos y los hizo bien o sea y por eso es una persona honorable ¿por qué? porque cumple con sus servicios comunitarios pues hay muchos que no tienen ese compromiso hace poco estábamos hablando que una plática con los señores que habían estado en México trabajando como obreros como este pues en lo que se podía ¿no? decían que de pronto su marido le dijo nos vamos al pueblo ¿por qué? porque yo tengo que ser mis cargos apenas llevo tantos cargos entonces tenemos que regresar no pero mis hijos la escuela bueno tú te quedas con tus hijos y yo me voy a hacer mis cargos y entonces iba el señor a hacer los cargos pero entonces la señora con el tiempo tenía que regresar y ahora decía la señora ay qué bueno que regresamos imaginas ya nos hubiéramos muerto en la ciudad primero vivir tan lejos del trabajo no 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 qué bueno que regresamos sin embargo pues si hay mucha migración los jóvenes en busca del conocimiento pues o el reconocimiento pues los pueblos están prácticamente vacíos algunos pero hay diversos todavía hay mucha población pero los medios pues ya también hicieron su trabajo ya no ya hay y hay otras formas de pensar y empieza a haber problemas la violencia el alcoholismo ya de por sí el alcoholismo ya había pero ahora son otras adicciones muchos están mandando a sus hijos entonces que han obligado al pueblo a rehabilitarse vamos a ver si si logra la organización comunitaria rehabilitar a algunos entonces vamos está complicada la situación primero ya que empezamos a hacer programas para que queremos todo el material que tenemos entonces decidimos primero hubo una invitación primero firmamos el primer aniversario fue un éxito entre nuestros pueblos ya pudimos proyectar en otros pueblos y ya veían a su autoridad que se está yendo a luchar por los por los caminos y por los servicios y este y entonces empezaban motivaban a las otras autoridades a que fueran ¿no? y después este de Iguialala había un movimiento en ese momento muy fuerte de de una lucha por el poder por quien tenía el municipio y nosotros habíamos estado con un grupo que decía que el otro grupo eran los caciques los cabrilleros los malvados y este que no permitían que hubiera democracia comunitaria o sea en Iguialala Iguialala ha sido un pueblo muy grande donde siempre hubo conflictos desde muchos años atrás y entonces que ellos iban a que estaban tratando el pueblo trataba de recuperar el poder pues les había tocado estar en el municipio en ese en ese momento estaba de este lado de de las personas que conocíamos y nos invitó habían creado la Unión de Mujeres y Analteques y este porque las mujeres no se no se no se reunían en en unión sino la mujer siempre participaba el hombre es el que participaba en la asamblea y la mujer es la que pues está desde su casa está decidiendo si su marido le permite que haga su cargo porque ella tiene que consultar si están en condiciones de de ella responsabilizarse de la familia en lo que él esté en el cargo porque es tiempo completo y entonces no había organización de mujeres pero ella ahí ya habían creado una organización de mujeres y ellas nos invitaron a firmar el teque porque iban a reconstruir su palacio municipal y como Álvaro era ingeniero pues les ayudó pues diciendo ah porque querían tumbarle y le dijo no todo está bueno sería bueno que nada más lo reforzaran y ya les trajo arbañiles de Oaxaca y ya se empezó la reconstrucción entonces nos invitaron a firmar el teque entonces por eso firmamos nuestro teque se llamó el 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 y bueno pues tuvo un impacto ahí en la comunidad para también los que estaban en Los Ángeles para que vieran porque ellos también cooperaban para que vieran donde iba su dinero y pues es interesante porque en un principio había un grupo de personas que estaban tratando de reinstaurar esa forma democrática de elegir sus autoridades porque había dos partidos ahí había dos no partidos políticos sino dos grupos y que nos hizo retirarnos después de Yalada que en un desvisito que hubo desvisito que hubo porque había que ver quién se quedaba en el poder nos habían dicho que eran un grupito pequeño los otros y entonces cuando llegamos con la cámara así así estábamos con la cámara cuando vemos la muchedumbre porque era tan tanta cantidad de este lado como la otra casi nos fuimos así con la cámara me acuerdo mucho porque fue muy impactante ya nos quedamos viendo a los otros diciendo estaremos bien porque esto nos puede crear problemas nos estamos metiendo en un conflicto interno y mejor hacemos la filmación y ya no editamos eso y ya quedamos así porque estaban así o sea este grupo le fincaba este delito a este y este le fincaba delito entonces ganó por un voto creo que con los que estábamos y un poco los cuestionamos también porque pensamos que es utilización y no se puede hacer eso porque es muy delicado y ahí empezamos a tener como pequeños roces y nos desconocieron y querían todo el material se los entregamos una copia porque todo el material era nuestro las cintas todo porque aparte nosotros conseguíamos el material y no me acuerdo si ellos dieron dinero no creo y este y les entregamos su copia y la edición y ya no supimos más después supe que fue Sonia Fritz Sonia Fritz después fue ella con otras mujeres a firmar el yalantecas pero ya ese yo no lo he visto no lo vi porque no nunca lo he visto no 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 entonces nos separamos de este grupo de yalala porque de alguna manera era un grupo y era muy delicado estar mentira en la comunidad del lado de un grupo no sabían que ser más neutrales y ya nos retiramos y ellos empezaron a a culparnos de cosas y ya mejor rompimos relación con este grupo y después de muchos años encontramos ah nos acusaron de ser los promotores de apoyar al otro grupo o sea que no era cierto y después de muchos años encontramos a la persona que que había publicado algo y ellos no se habían echado la culpa y dijo no es que fuimos nosotros y y lo único que le dijimos a a sus líderes es que por favor que no insultaran la inteligencia de los de la gente del pueblo no quiero decir que nada nosotros pensábamos también la gente pensaba pero pues que no éramos nosotros y que y ahí se acabó con esa relación de nuestro tequio y ya no tuvimos más relación con con yalala pero seguimos haciendo pues video con otras comunidades hay entonces como también se vino la campaña de un gobernador pues ellos ya no fueron a la asamblea sino se fueron a recibir al candidato había una asamblea en ese momento entonces este yalala no fue a la asamblea porque tenía que recibir al candidato no recuerdo quién era si era total que ya y ahí pues ya nos dejaron a la asamblea y se quedaron a recibir al candidato y claro de ahí tuvieron relaciones pues fueron reconocidos por el gobierno y empezaron a tener más apoyo ahí fue donde rompimos con yalala con el video y ya decimos no meternos con cuestiones porque era más cuestión política o sea podía generar los problemas a nosotros y ya ellos siguieron su su vida en un momento estaba un grupo luego el otro siguen con sus conflictos y para los demás pueblos a excepción de yalala y betaza que ha sido pueblos que se han dividido los demás siguen sus formas propias de organización igual que los otros pueblos pero pues ya no tenemos no tuvimos cercanía y entonces pues después hicimos un programita de los recolectores de mus y ¿por qué? porque veíamos que cada año en diciembre en el mercado de abastos hay una zona donde ponen donde venden los adornitos para la navidad pero nosotros conocíamos en nuestros pueblos quiénes eran los recolectores y uno de ellos nos dijo ¿por qué no hacen un video de nosotros? ya nos fuimos al campo todo el proceso hemos explicado todo el proceso hicimos un pequeño guioncito y empezamos a ir a firmar en diferentes etapas y ya lo editamos también a la gente le gustó y ahora que hay que informar a los pueblos pero pues ¿cómo vamos a hacer si empezamos a hablar a hablar y la gente se va a morir se va a dormir no pues hay que meterle pues hay vamos a ver fulano a ver todos pasamos para ver si podíamos hacer las de locutor entonces mi voz no me ayudó y había otra compañera también que en su momento no me acuerdo que en el 83 se separó ella porque en el 84 se casó con el antropólogo de 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 Roberto Díaz o sea aparte todavía estaba con nosotros cuando hicimos resumen informativo y ya tenía buena locución hacía entrevista y este ya ya nosotros nos capacitamos cada uno no no pues a ver habla a ver no tú no tienes buena voz no te asistaba este y ya ¿cómo le hacemos? pues que sea común como ¿se acuerdan de los noticiarios de antes del cine? algo así para que la gente se re pues vamos a hacer vamos a probar y entonces metimos fiestas cosas que la gente se divirtiera música todo lo que pasa en nuestra comunidad es lo que le gusta a nuestra gente ¿no? que son los maromeros los toros no como los de ahora este este pues paisajes cosas este anécdotas entonces empezamos ahí a informar que estaban haciendo las autoridades y un poco pues un poco de información de de quienes somos porque de pronto pues cuando vamos a la escuela ya no sabemos ya ya dicen dicen ¿no? los indígenas existieron ¿no? vivieron los zapotecas o sea ya no existimos ya somos mexicanos este y americanos entonces empezamos a crear un poco de historia ahí en en el resumen informativo ya fuimos adaptándonos a a los momentos ¿no? y bueno grabamos un mucho material de unas señoras que que tejían seda pero que no no pudimos hacer no lo editamos solamente un pequeño una pequeña edición de cinco o diez minutos que también lo teníamos perdido porque pasaron los años y se fue fue diluyendo la organización hasta que alguien le cambió el nombre y entonces ya no este ya no participamos en ese esa nueva organización porque el que le cambió el nombre había hecho como relación con el estado y era entonces a partir de ese tiempo quedamos sin sin este sin asamblea entonces ya no hicimos gran cosa solamente algún material que teníamos empezamos a editar ya nos quedamos ahí y después apareció el zapatismo y ya nos nos desaparecimos completamente pero como les decía Sara siempre decía no Marta hay que hay que platicar esas experiencias que ustedes fueron es muy importante tu material el material que ustedes tienen y bueno la encargada de guardarlo y ya entonces los demás decían vamos a quemar eso porque ya hay que echarle ese río hacemos una hoguera no se puede quemar eso porque hay material muy importante para los jóvenes para los que vienen y pues ahí la resistencia de guardar el material fue mía y pues mucho los topiles como les dije los ah no es que no los he platicado entonces yo en el ochenta y mil ochenta noventa no ochenta y nueve ochenta y ocho pues yo trabajaba como dentista en la privada después un tío me dijo no si vienen momentos muy difíciles entras a bajar al seguro social ah pero ya tenía como años de ir al seguro pero no lo tomaba en serio cuando me dijo no es que el país va a tener problemas muy fuertes y necesitas tener un trabajo fijo ya son tus papeles en el seguro voy a ver cómo le hacemos mi tío era muy activo era como padre para mí y entonces ya este movió este el sindicato llevó mis papeles a ver qué estaba pasando y por fin después de diez años al margen de bolsa este me dan la base en Juchitán y me voy en el ochenta y ochenta y ocho ochenta y nueve unos ocho meses y en ese lapso que me fui a Juchitán mis compañeros decidieron que los topiles había que entregarlo a un lugar donde estuvieron resguardados para que la gente pudiera este ir y consultarlo porque tal vez un día iba alguien a necesitar ver la historia y bla 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 y no me pidieron permiso y lo llevaron a Lisboa y entregaron la colección completa cuando llegué ya no estaba la colección y los topiles no es que decidimos y por qué por qué lo entregaron no pues es un lugar seguro seguro que seguro sí pero seguro que seguro no hubo porque resulta que desapareció cuando algunos nos preguntaban si podían consultar y bueno ahí está voy a buscar no nunca más lo encontraron desapareció y quedó incompleta nuestra colección y entonces por eso es que yo no quise que se dieran los videos en ninguna tenemos otro hicimos un libro de experiencia que pues está está siempre buscamos a ver quién lo publicaba no conseguimos algunos les dimos el completo el libro y muchos se fusilaron porque les decía el libro y no no hubo nada bueno igual se fusilaron lo del video tuvimos mala experiencia porque primero el caso del pueblo toma hace sus primeros equipos de video para los pueblos y después entra lo del transferencia de medios y en un foro que hubo en Coyagacán en casa del pueblo sí por culturas populares antes de haber aparecido culturas populares y este ahí nos invitaron y estuvo el Pelayo este el Pelayo estuvo el Pelayo como acercó se llama este estuvo el señor este que fue Virgilio Caballero entonces como vieron su trabajo dijo Virgilio este es el lenguaje que está el canal de Oaxaca y nosotros le creímos y cuando regresamos hay que Virgilio Caballero para ver si podemos transmitir nuestros programas pero nosotros que nos dé 5 o 10 minutos para introducción y que este y que pero vamos a llevar los videos que los vea y que nos diga si le gusta el lenguaje si es apto para su canal y y si nos da esa posibilidad y no le no le cobramos nada no o sea el material se los damos para que lo vean la gente en la televisión y ya llevamos nuestro nuestro escasez ah porque tenemos ya tres cuartos y llegamos y pasó unos días una semana hasta que alguien nos dijo ya vieron sus programas en la televisión ya los están transmitiendo el canal 9 y ya pasó esto y ya pasó y ahí vamos corriendo todos enojados a recoger nuestros materiales pero ya habían hecho las pistas y pues ahí tomaron algún formato pero y otra vez nos nos miraron entonces ya y ya ya tenemos esa experiencia y el libro como que no pero a veces sí pero pues hasta ahora no no pudimos publicarlo y ya está y este eso fue lo que nos hizo alejarnos un poco de los medios también porque muchos nos han utilizado entonces eso también es para nosotros molesto pero como te digo la única que siempre estaba presente era la sala y Francis por supuesto pero Francis también fue alejándose del trabajo y pues ya también la edad desapareció redes y este y nosotros también desaparecimos un rato pero ahora con todo esto que estamos viendo estamos retomando hacer pequeñas capsulitas para informativas para la región a ver cómo sale todavía es una experiencia es una posibilidad pero seguimos con la idea de transmitir un poco nuestra experiencia hacia el exterior además creo que puedes hablar un poco de cómo se organizaban quién escribía de dónde salían las ideas para redactar las secciones de salud de organización de los tupiles bueno me acabo de acordar que de pronto había pueblos que ya sabía el del video y recibimos una invitación de de una comunidad que no estaba dentro de la asamblea porque este pertenece más al distrito de Ixtlán San Juan Yae y nos invitan a firmar su danza azteca es una danza que dura como si ocho horas todo el día y con una participación de doscientas ciento ochenta personas en la danza entonces es una danza como llaman danza teatro y pues ni idea que era entonces pedimos a otro amigo otro amigo solidario nos dijo hay una venta cam si quieren usarla entonces hay una venta cam nos vamos y ahí llevamos para el audio para otros elementos ya sabíamos un poquito más y ahí vamos porque en el camino era muy complicado llegamos y de pronto empieza la danza toda asombrada los trajes porque no había un guión porque no sabíamos cómo era la danza no nos era firmar y ahí era una sola cara entonces este a ver este a ver quién hace audio yo hice el audio por cierto muy malo porque pues por estar viendo la danza estaba por otro lado pero este después me regañaron y bueno fui aprendiendo pero esa la editamos y con esa también ganamos una mención honorífica esa fue la que llevé a Río y este y pues la participación del pueblo la gente y después cómo se ha proyectado fue un éxito la danza y este pero ya 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 esa invitación de los pueblos o sea me buscaban y ya ellos proponían que querían que se firmara y ya un poco les preguntábamos qué era importante para ellos y así tratar de crear un buen programito y bueno con los topiles pues empezamos por como decía mi biografiado y que bueno fomos viendo que había que hablar de salud y yo bueno la dentista hablaba de los dientes algunos maestros de la educación y bueno en búsqueda ¿no? de y aprendiendo de nuestros pueblos porque no es que nosotros fuéramos estudiosos o supiéramos sino lo que hicimos fue ver cómo estaban cómo era la organización y qué funcionaba y qué era lo que mantenía al pueblo la educación cómo era la educación pues era comunitaria ¿no? se enseñaba a a trabajar para todos entonces ayudar desde pequeños en la casa hicimos Da Wench por eso porque es niño nene viejo a través de una danza que se baila en la región que habla precisamente de eso ¿no? la participación del ser humano desde que es bebé desde pequeño hasta ser viejo o sea siempre tiene una función en la comunidad y entonces decidimos hacer ese video a través de cómo se forman nuestros pueblos a través de sus propios cómo se educa nuestro pueblo a través de sus propias formas de organización y como esa danza para nosotros veíamos veíamos que era la participación del del niño adolescente y el adulto más viejo por eso se llaman Da Wench niño viejo entonces también fue un video que les gustó y a muchos no entendían pero ¿por qué no habla? ¿por qué no tiene algo que lo expliquen? y nosotros decimos bueno es que nuestros pueblos no necesita explicación cada quien interpreta y ve lo que quiere no necesitamos una voz en off que esté dando ahora van a montar un toro ahora van a hacer ahora van a exprimir la calle entonces fuimos documentando también la extracción de cómo se prepara la panela todo lo que está relacionado al trabajo de la comunidad y a sus vivencias que esa fue nuestra nuestra manera de pensar y de llevar y de guardar ¿no? porque ahora muchas cosas se están perdiendo y entonces y a través del periódico pues hablar un poco sobre primero la la lucha de los servicios caminos luz agua agua no puedo decir agua potable sino agua entubada este el clínicas para las comunidades y pues pero muchas cosas en este momento vemos que no fueron tan buenas por ejemplo en el caso de de la clínica pues el movimiento que acabaron con las parteras el conocimiento antiguo de las parteras ¿por qué? porque empezaron empezó a entrar la endopatía ¿no? y sí o sea no es que estemos diciendo que la endopatía sea mala pero no todo es sustituirlo lo que ya se tenía de conocimiento antiguo simplemente complementar se pidieron este hospitales hubo una propuesta de la asamblea de que los hospitales fueran no como los de la ciudad sino que hubiera un apartado para que los familiares pudieran estar con el enfermo como es la costumbre ¿no? y que primero se probara pues con los medios tradicionales y si no pues ya entraba la endopatía ¿no? o si fuera un accidente o una cirugía que sea la endopatía la que haga la cirugía pero con las sencillas que sean las propias formas de curación porque un dolor de cabeza pues puede ser que fue un enfriamiento o el inicio de un proceso de enfermedad o pues son dos dos maneras de ver la salud diferente ¿no? porque nuestros poros pues primero se busca qué provocó ese desequilibrio ¿no? entonces ¿qué hace? es una limpia con una limpia porque la gente se enferma de susto de susto enojo y tristeza son tres tres factores que pueden causar el desequilibrio del organismo pero ya la otra medicina pues no es la pastillita para el estómago para la cabeza y en el pueblo no antes la gente decía un tecito o un masajito y con eso pues se va mejorando pero pues sí hicieron los hospitales y los hicieron en donde quiso el estado porque la propuesta era en un pueblo que fuera céntrico para todas las comunidades en el caso de Yachechil Bajo hasta el pueblo donó el lugar y estaba el espacio y sí recibieron el proyecto pero lo hicieron en Capulán y nada que ver con lo que querían las autoridades fue un elefante blanco no funcionó no funcionó ni funcionó y este luego pusieron otro en la cabecera distrital de IMS indiscoplamar o bienestar o solidaridad como va cambiando el nombre de acuerdo del gobierno o como el centro popular todos estos programas pues no funcionan porque porque no están adecuados a las necesidades de la comunidad y entonces en Villata pero pues no hay van los cirujanos de vez en cuando material aparte para es solamente primer nivel para segundo nivel hay que trasladar a Oaxaca o sea sigue siendo complicado entonces pero ya nos quitaron las formas propias de curación digamos curación inicial ¿no? porque pues si se requieren de otro tipo y con la alimentación que lo que publicábamos era sigamos comiendo lo que comemos procuremos no tomar refresco este empezó a haber pues al haber caminos pues entra todo la asamblea quería regular el el hecho de de eliminar las las sabritas los refrescos todo lo que causa daño a la salud pero pues no los comerciantes son los comerciantes y entonces pues ya hasta los lugares más apartados llegaba la cerveza aún cargando iba la cerveza y la Coca-Cola y este y ahora pues que la alimentación de los jóvenes ya es el yogur un yogur de de lo peorcito ¿no? refresco sigue habiendo sabritas sigue habiendo sobre alcohol pero sobre todo el la alimentación chatarra ¿no? entonces este las harinas más refinadas es porque antes había un pan que había pobres que producían su propio trigo y su su harina ahora ya no ya ya todo existe comprar los panes grandotes y claro con eso pues la diabetes la presión los cáncer entonces es complicado ¿no? es complicado pero bueno el estado resuelve de acuerdo a lo que a las políticas del momento ¿no? en el caso de ¿quién fue el que qué gobierno fue el que dijo piso firme para todos? creo que fue el adiós no me acuerdo entonces tiraron cemento en las comunidades en las calles y empezaron con la migración empezaron a tomar sus casas de adobe todos decíamos hacen sus cajitas de zapato de cemento y este y pues entubar el agua entre la taza que ocupa 10 litros o 6 litros de agua para hacer pipí todo el río entonces no pues ya hay un desequilibrio y la gente pues cree que el tener una casa estilo californiana o este o como en la ciudad su sala comedor y se pierden los espacios propios del foro a raíz de eso mi compañero como era constructor él siempre decía que el adobe el adobe inclusive para la ciudad ahora está de moda pero él empezó a construir en el 92 una casa en su comunidad ahí cantera entonces le empecé voy a hacer una casa muestra para que vean que se puede vivir de lujo con lo que hay y bueno se murió sin terminarla pero ahí está pero al menos ha motivado que algunos sí conserven el uso del adobe y los espacios pues en un salón grande para las recepciones o para los funerales y pues la cocina donde que puedan sentar todos a comer como acostumbrábamos la cocina es el lugar del encuentro en nuestros pueblos no es una cocina de cuatro paredes puede ser sencilla pero ahí te sientas y platicas junto al fogón que era así como crecimos pero pues este pues el desarrollo es el desarrollo en la migración pues la falta de apoyo para para sembrar para pues empiezan a llegar los dólares y la gente compra en lugar de sembrar ¿por qué? porque aparte la mano la fuerza de la mano de obra está afuera entonces es complicado si hay dinero pero muy poco siembra pero hay resistencia y gente que está sembrando y hay formas de organización comunitaria de sembrar que esa es lo que la otra forma que que al menos en San Francisco Cajón la gente dice vamos a sembrar como antes y como ya somos poquitos pues ya entonces sembraron un poco antes de la pandemia dos o tres veces han sembrado comunal le llaman siembra comunal donde todos participan en la en la siembra y este y les dio mucho maíz desde bueno empezaron desde limpiar el terreno todo fue con tequio el tequio es una forma colectiva de trabajo no remunerado entonces en tequio todos hombres mujeres bueno los hombres son lo más pesado y las mujeres podían llevar la comida este llevar este ayudar en ya cuando insta la producción a sacar las pepitas a desgranar trabajos más sencillos ¿no? y los hombres son los más más difícil y tuvieron maíz y en eso se dio la pandemia y como no hubo momentos en que se encerraron agarraron ese maíz y lo distribuyeron para las familias o sea finalmente hay cosas que funcionan y la gente se da cuenta y ahora están retomando nuevamente no dejar de sembrar comunalmente porque antes sí había siembra comunal pero se fue perdiendo entonces ahora como ya hay poca gente es una manera de no perder la relación con el maíz y comer un buen maíz y que también se sigan preservando las las semillas porque ese es el peligro con los transgénicos que al rato llegue maíz que tengas que comprarle a DuPont o a a otras empresas que se dedican a eso entonces y además uno de los compañeros que le estaba haciendo su cargo empezó a registrar esta siembra comunal y ahora tiene una producción producción que es del pueblo él hizo la cámara y lo demás junto con otros paisanos pero es la producción es del pueblo ese documentalito le pertenece al pueblo y eso es lo que nosotros queríamos que se hiciera ese tipo de trabajo pero ojalá que siga siga creciendo entonces una de las formas de que ahora vemos es que tenemos que impulsar ese tipo de trabajo que sea más comunitario no sé qué les parece si hacemos una pausa yo creo que ya el tiempo ya estamos en tiempo podemos hacer una pausita y ya volvemos para retomar la segunda parte que serían las preguntas y ya los comentarios muchísimas gracias Marta es muy interesante escucharte siempre llevamos una hora y media Marta pero muy se nos fue rapidísimo ha sido muy muy interesante todo lo que nos estás compartiendo este y bueno aquí te vamos siguiendo no no creas que no y este te agradecemos mucho este tiempo entonces si quieren a las doce cuarenta y cinco como ven regresamos para ir al baño tirar las piernas y regresamos con las preguntas y respuestas Marta ya para interactuar entre todas y todos muchas gracias podemos comenzar con la con la ronda bueno no sé si quisieran agregar algo más Cherid Marta o iniciamos ya con la con la ronda de preguntas y respuestas en un así hicimos encuentros en algunos me tocó a mí el festival de cine el el encuentro intercontinental de los pueblos en en Ecuador y ahí quería proyectar los trabajos ¿no? nuestro trabajo y este y y llevé el el material pero pues entonces había problemas de equipo con Conay Conay se llamó la organización que que este convocó a esa asamblea de a ese encuentro intercontinental este y yo buscaba a ver quién cómo puedo proyectar unos videos y no pues no alguien proyectó de la Conay unos todos movidos este pues el audio mal y no se veía nada y y les dije cómo voy a proyectar mis videos en ese en ese equipo que está bien bien jodido ¿no? entonces este y le pregunté a uno de los organizadores oye ¿quién más hace video? le digo ah este no pues eso es lo que tenemos y este y alguien de pronto me dicen oye hay el el señor Guayas a mí quiere quiere verte quiere hablar contigo creo que es un pintor Guayas y este que verme si es que le dijeron que ibas a venir y que los videos que ah sí le digo ya me entrevisté con él y le digo pues si te consigues una buena este reproductor y lo vemos en tu casa entonces este y después le pregunté a otras personas y díganles quién trae material audiovisual y me dice ah pues ahí anda un Hopi él es cineasta ah sí pues yo no hablo inglés entonces pues preséntamelo pero con un trastorno ya me presentó a Víctor Masselles y a este le dije que pues que si podemos ver su material y me dijo pues sí podemos verlo y tú tienes material sí yo tengo ya le expliqué platiqué a través de un traductor no sí pero que no sea como los que vimos anoche me dijo va así directo me dije no por eso quiero que los veas y me digas qué opinas tú eres el cineasta sí claro y ya nos juntamos en la en el creo que fue en el hotel que llevó Guayasamín su equipo y el señor emocionadísimo que es aquel quien le dijo y quien le habló de nosotros pero él muy entusiasmado y ya logramos y dijo ah no sí me gustó sí está bien tu trabajo no no eso es lo que tenemos que hacer porque ya es la hora en que no debe de que nosotros seamos los que hablemos de nosotros mismos y no que sigan hablando de nosotros nuestros este los que nos los que se han cargado de de registrar nuestra vida los cineastas o los antropólogos cineastas entonces le gustó mucho y ya fue que me invitó invitó al equipo ¿no? pero la que la que mandaron fue a mí pues para que ven que mis compañeros no eran machos me mandaron a a dos festivales estaba invitada a tres era festival en Edmonton en Montreal y en Two Rivers en Minnesota tres festivales solamente fui a dos porque no me agrada el tiempo porque yo trabajaba como dentista y pedí permiso pedí permiso y este y me fui a Edmonton y ahí es donde conformamos el primer comité de cine de las primeras naciones del mundo ¿no? antes en Río en el 85 por ahí conformamos este en ese momento el CLAC ¿no? el comité de cine latinoamericano indígena y conocí a una antropóloga que entusiasmaba esta postura que teníamos Beatriz Bermúdez y me invita tú tienes que estar en el siguiente festival que es en Caracas ah bueno sí me mandó la invitación me mandó le dijo te espero vas a llegar tal día a Caracas yo te voy a recibir pasó la fecha y jamás llegó el boleto resulta que Lini coptó el boleto y se lo dio no recuerdo a quién y ya no fuimos ya no sacaron ahí pero ya cuando se conformó el comité de las primeras naciones ya ya fue por parte de Víctor Maciel que consiguió los recursos para que yo fuera y pues el tiempo no más me dio fui a Edmonton que ahí es donde conformamos estuvimos pueblos Mauri de las Islas Salomón y ahí me di cuenta que los programas que crea el Estado son a nivel este global porque resulta que el mismo programa de culturas populares lo tenían en Salomón y quienes estaban haciendo los videos eran a través de culturas populares digamos de las Islas Salomón o sea no había independencia había dirección había los formatos pues son los mismos que se han visto y entonces ya me fui al siguiente festival que fue Tu River y ahí pues tuve pues igual fueron los únicos trabajos hechos por indígenas y el de Germán que se proyectaron y después de eso pues ya en una ocasión me buscaron porque estábamos estábamos invitados al festival en Japón que es no me acuerdo como se llama el lugar y alguien que ya estaba en las transferencias medios de aquí de Oaxaca me buscó y me dijo y nos dijeron que nos contactáramos contigo y dijo pero no tengo ninguna información o sea realmente todavía no existían los medios estos de internet y era muy elemental y no no pudimos no pudimos ir a ese festival pero ahí a raíz de eso les digo apareció el movimiento zapatista todos se subieron al barco de los zapatistas y pues ya nosotros guardamos todo quitamos todo y ya es más fuimos al primer este el congreso que hubo en San Cristóbal y les llevamos al comité antes mi compañero fue con como topil Álvaro fue ahí a la selva a entrevistar al comité no a Marcos entonces los hizo muy raro porque a Marcos no y si no si fue al comité porque era claro que queríamos hablar con los sensales y no con con Marcos entonces este pues a la parte se sintió un poco ofendido Marcos porque quién sabe después de eso fuimos al congreso y ahí les entregamos nuestros videos para que los vieran y no tuvimos respuesta yo participé en la mesa de mujeres y todas las feministas estaban discutiendo los derechos de la mujer o la participación y yo les decía que no teníamos los mismos problemas que que occidente que la gente las mujeres teníamos otros problemas en la comunidad que era es general pues no no es que las mujeres queramos independizar de nuestros hombres sino que la lucha era en común y bueno esa postura tampoco les pareció y ya no fui invitada a otros y bueno eso es lo que quería muchas gracias Marta creo que ha sido bastante enriquecedor y muy muy clara todo el recorrido que nos has permitido conocer y en efecto conocer esta experiencia pionera ¿no? que como como tú bien mencionas ha estado olvidada y para el seminario y en general pues para la historia de los medios y de la de la realización es muy muy importante todo lo que lo que nos has compartido pues si quieren abrimos la ronda de preguntas y respuestas para para empezar el diálogo con con Marta y todo con todo lo que nos ha planteado no sé si haya alguien interesada interesado en iniciar la la ronda de preguntas sí Gabriela está levantando la mano muchas gracias Gabriela adelante está silenciado creo que la abriste y se volvió a apagar el diálogo es que tengo un dedo muy rápido perdón este bueno pues primero qué buena experiencia y demás este a mí me gustaría saber Marta cómo no me quedó claro cómo es que pasaron como de un trabajo político cuando tenían su periódico iban a las comunidades y hablaban cuestiones de salud de trabajo comunitario las necesidades hacer un siento yo eso fue lo que entendí un trabajo más de medios audiovisuales en qué no sé si estoy en lo cierto o no sino si me perdí en algún momento pero tengo la impresión de que al final hacían ya más un trabajo audiovisual y no tanto un trabajo con las comunidades eso sería por lo pronto bueno si es algo no no estás perdida porque sí creo que como lo expliqué queda un poco en duda pero lo que fuimos descubriendo o redescubriéndonos es que nosotros somos una cultura no de escritura se lee pero no así tan mucho aunque sí se leían los topiles pero éramos más de visión o sea y el lenguaje cuentos por ejemplo o leyendas entonces la gente le gusta más verse o ver las cosas y la cuestión oral la transmisión oral entonces pensamos que más por imágenes era mucho más rápido el poder comunicarse que el escrito porque acuérdense que no toda la gente sabía leer ahora sí pero en ese momento era más visual por eso incluimos fotografías primero en los en los topiles los boletines o topiles y después hicimos el periódico mural para llevar las imágenes y luego hicimos el audiovisual y ya cuando tuvimos la cámara pues era mucho más fácil que la gente se vea en movimiento y no estático acuérdense cómo se toman las fotos y el video como que ya más natural por eso usamos más utilizamos más el video ¿por qué? porque tiene audio y aquí lo interesante es que la imagen esté bien y nuestros pueblos siempre han sido pueblos que les gusta mucho el arte si no pues no existiría tanta tanto artesanía es una manera de expresión entonces por eso que el video es que lo tomamos para tratar de expresarnos y crear nuestro propio lenguaje y que la gente vea que se pueden hacer cosas sin tener mucho movimiento o que estén borrosas ir mejorando ¿no? como es nuestros pueblos siempre fueron como siempre buscar si vieron el ¿cuál es decir? es una impresión de pasarle una cena y decir donde seamos el primer lugar de de todo pues ¿no? siempre busca mejorar ¿no? creo que es parte de la cultura zapoteca y la mixteca creo que también es así como busca mucho mejorar en todo eso podría ser no sé si responda a su pregunta ¿no? sí muchas gracias adelante Lourdes muchas gracias Marta yo me gustaría mucho si pudiéramos ir un poco más a los materiales y nos pudieras compartir un poco más sobre una pregunta que ya te hacían hace un momento de cómo se tomaban las decisiones ¿no? porque en los dos trabajos que vimos justo en el tequio y en y en resumen informativo pues pese a que son tan cercanos hay una diferencia importante ¿no? en materia narrativa entonces ¿cómo recuerdas tú el el proceso entre estos dos materiales que son tan cercanos apenas un año de diferencia ¿no? en la producción y que tengamos en el tequio un ritmo y unos propósitos claramente muy distintos de resumen informativo ¿no? entonces no sé si nos quisieras porque tengo muchas preguntas pero antes de plantear ninguna otra este me ayudaría mucho entender cómo se decidió y para qué hacer cada uno de los materiales en principio nuestro tequio porque era petición de que se tomara se mostrara cómo el pueblo está tratando de reconstruir su palacio a través de nuestro sistema de organización que es el tequio ¿no? y entonces por eso había que dar cierta énfasis en el trabajo en el esfuerzo por hacer esta construcción y además que es participación de todos mujeres hombres y niños por eso es que se toma esa decisión y resumen informativo porque era pues sí cómo cómo informar lo que estaba pasando cómo hacerles ver sin que se aburran sin que sin que este hacer un noticiero ¿no? pero no que estemos sentados y diciendo ahora fuimos aquí y ahora fuimos allá sino hacerlo muy divertido y que que sea para los niños para los adultos que se pueda entender fácilmente a través de imágenes ¿no? y el amigo este que está diciendo pues como como un programa social como lo acostumbramos en nuestro pueblo ¿no? hay un orden de del programa la banda toca el baile va a bailar entonces siguen un poco esas esas formas de llevar una una fiesta o una un evento por eso es que se hizo el resumen informativo de esa manera pero uno es para registrar la necesidad de una comunidad o de un grupo y el otro es para hacerlo mucho más como más cercana a la comunicación no sé si esté correcto o hay algo más muchas gracias Marta no agradecerte mucho toda tu exposición porque escucharte es un una maravilla para poder pensar como dice Ana en la historia de los medios en este país ¿no? va mucho más allá esto del documental y va mucho más allá de la formación cinematográfica de la que aquí hemos hablado mucho porque todas este egresaron del CUE y claramente evidencia de qué otras maneras se han aprendido la los usos del lenguaje audiovisual y la incorporación de los medios audiovisuales como una forma de expresión plural ¿no? entonces yo creo que tu testimonio personal pero también como tú misma lo planteas como de un colectivo porque de alguna manera estás siendo portavoz de un colectivo ¿cierto? me parece medular para para trabajos de esta naturaleza porque hay muchas historias de las que no sabemos ¿no? y quisiera agregar un par de cosas más que me llaman la atención de escuchar y conocer más de cerca tu trabajo la primera vez que escuché de él fue en boca de Sara efectivamente hace muchísimos años y yo estuve en la presentación de Danza Azteca entonces pues todo eso abona a que tenga mis propias impresiones de estos materiales pero que a lo largo de los años lo primero que me llama la atención es que hayan permanecido tan guardados ¿no? y que no se conozcan en los usos que hace historias invisibles de tu propio material del material de la comunidad podemos ver una calidad infinitamente mejor que la que pudimos ver en Tecchio y en Resumen Informativo entonces una pregunta sería ¿cómo hacer y de qué manera podemos apoyar en ello para que la calidad con la que sí existe este material que evidentemente sí existe porque en una producción de apenas el año pasado lo estamos viendo ¿verdad? ¿cómo le podemos hacer para que ese material prevalezca con la calidad que merece ¿no? con la calidad que sí tiene ¿no? y todo con el afán de que se conozca más y abro el otro comentario que es que de este proceso se conoce muchísimo como tú misma lo señalas el proyecto de transferencia de medios se conoce por supuesto bastante más todo lo que ha hecho el INI se conoce incluso el trabajo de Teófila para Fox pero para no salirnos de la región que a ti te compete que es la Zapoteca yo preguntaría por ejemplo gente como Crisanto Manzano de tu propia generación o sea eran bastantes personitas ahí trabajando con este mismo impulso ¿no? de dar voz a las propias comunidades y sus problemas desde adentro ¿no? o sus logros porque no todo eran problemas ¿no? y me llama mucho la atención la cercanía con el tipo de trabajo que hacía Crisanto Manzano para ese entonces entonces tú lo conocías llegaste a conocer su material me sorprende no conocer el material de Yalatecas ¿no? del mismito año o sea esta esta convivencia o falta de convivencia que se dio que claro la región igual y no ayuda porque tampoco es que estuvieran cerca ¿no? y había muchas limitaciones para trasladarse como bien nos comparten de muchas maneras ¿no? pero ya en los festivales ¿hasta dónde se llegaron llegaron a coincidir se llegaron a encontrar llegaron a intercambiar entre ustedes entre las personas que me queda claro que no formaban parte de la de los propósitos y la trayectoria institucional desde el INI tampoco formaban parte de transferencia de medios y trabajaban de manera mucho más independiente pero curiosamente yo lo que veo es propósitos muy similares detrás de sus trabajos ¿no? ¿lo percibes así? ¿no? ¿por qué? ¿hasta dónde dialogaron? ¿no dialogaron? me falta esa parte muchas gracias primero Crisanto es después de nosotros y él pertenece a transferencia de medios por eso nunca tuvo una cercanía con nosotros antes de Crisanto participamos y apoyamos en algún momento un movimiento que hubo en su sector tan azteca es el sector de Crisanto pero nosotros fue mucho antes nosotros fue Crisanto y yalaltecas porque el líder de de esta fracción de de yalala él tiene muchos nexos con el exterior con antropólogos gente reconocida por eso él pudo llegar a través de su organización de mujeres yalaltecas con Sonia o sea que también estaban en este movimiento en ese momento entonces a Sonia la conocimos aparte ¿no? a través de redes y de toda la la gente que nos apoyó pero pues ella hizo yalalteca invitación de esta reunión de mujeres y Crisanto fue mucho después porque él ya pertenecía a la transferencia de medios y en esa época ya había más desarrollo en cuanto a tecnología con el video porque nosotros empezamos cuando el video conocimos a a la primera a esta videasta que fue ¿cómo se llama? Paola 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 bueno pero no tuvimos una comunicación con ella ya volaría a otro tipo de video entonces no le no había mucho interés en el nuestro ¿no? pero Crisanto sí es mucho después que nosotros y después de unos años vimos su trabajo y bueno a lo mejor somos muy petulantes ¿no? pero decimos bueno con toda la tecnología pudo haber hecho algo mejor pero bueno es que los zapotecos somos muy critifantes y nos hacemos mucho bullying entonces para nosotros pudo haberlo mejorado ¿no? pero bueno hasta ahí sí vi algún trabajo de Crisanto pero tampoco se acercaron a nosotros porque de alguna manera éramos raros ¿no? no conseguir dinero de lectado no no lo que sí puedo decir y no le dije tal vez es que nos apoyaron mucho los que estaban en Los Ángeles que cuando vieron los primeros videos de la fiesta de su pueblo ¡ah! fascinados y entonces había amigas que mandaban 20, 10 dólares y así fuimos haciendo o alguien nos donó un equipo un familiar de Álvaro donó una cámara entonces fueron fueron donaciones de la misma y eso es lo que queríamos que todo lo que surgiera fuera nuestro pues ¿no? tal vez es mucha soberbia pero así era porque no queríamos compromisos con nadie bueno a excepción de los amigos pues sí siempre mantuvimos una relación muy horizontal con con el Comité de Cine Latinoamericano con Francis con Miguel con la Sara si yo estoy aquí es por por Sara porque Sara siempre me escribía cuando empezó a ver el mail y nos encontrábamos y pues fue muy triste que ella no esté con nosotros ni Gregorio ni nada por el estilo pero bueno ya muchos se fueron pero fue gente que estaba en la lucha sin intereses pues creo que eso fue la coincidencia y bueno no conozco mucho el trabajo de Crisanto siendo unos que vimos en un encuentro que tuvimos aquí en Oaxaca lo demás nosotros quedamos bloqueados y ya nos salimos al exterior salimos porque pues porque siguen los amigos ahí y y esa capacidad de y la gente que lo ve pues se emociona entonces nosotros nos seguimos emocionando también porque estaba leyendo el topil un poco para refrescar la nombre estamos igual esto está esto debe volver a salir pues tenemos que mover el gobernador actual es es de la sierra y no quiero hablar más porque no creo no creo conveniente pero lo conozco perfectamente bien y los caminos por los que inició la lucha siguen igual igual pues es no vemos que lo político no es la solución la política o los partidos y todo eso tiene que haber un cambio de formato para que haya reorganización en este país o en este país es otra cosa muchas gracias Marta levantó la mano Lilia ay gracias no sé si antes Víctor también habías levantado la mano en algún momento y ya no supe si si me estoy adelantando si había levantado la mano ah pues no sé si quieres avanza tú y ya yo porque yo consciente de que voy atrás de ti ah ok gracias lo había levantado en un principio para preguntar tal vez tal vez ya se respondió un poco a mí lo que me llamó mucho la atención de nuestro techio es justamente pues por las razones que hayan sido pero la pues el uso del lenguaje cinematográfico y sobre todo el pues la calidad del video que refleja el posible tipo de cámara que pudieron haber utilizado para esa película este y de ahí pues una de las cosas que más o menos he notado a lo largo del seminario es que en las películas que hemos visto eh o en en la mayoría de ellas hay como una cierta perspectiva de que lo importante más que lo técnico pues es el contenido ¿no? algo que para al menos en el documental para mí es como muy importante ¿no? creo que este se pueden hacer como películas muy bonitas estéticamente y todo y muy profesionales pero a veces muy vacías de contenido ¿no? eh y eso es algo que a mí me ha gustado de nuestro techio eh que además de ser pues un documento creo que ya es un documento con una importancia histórica considerable pues eh también como una lección de estética ¿no? como eh lo importante ahí pues es lo que está ocurriendo en la comunidad ¿no? y cómo refleja como los los eh la estructura del 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 evento que está pasando y cómo las personas participan y eso y entonces yo quería justo hacer una pregunta que no tiene tanto que ver con los métodos sino como pues con tus preferencias de cine ¿no? o sea ¿qué películas o qué tipo de películas en esos momentos fueron la influencia o a lo mejor siguen siendo de parte de tus gustos que qué documentales y qué estilos de documentales veían y y sigues viendo en la actualidad ¿y qué piensas tú de esta parte de 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 lo técnico pues de de la estética de del cine y el y y cómo se trata a veces ¿no? de manera como muy eh profesional y eso pero las películas no dicen mucho ¿no? bueno creo que espero haberme entendido un poquito sí bueno ¿cómo será para empezar? pues eh nosotros no utilizamos por ejemplo empezamos a sustituir con cosas muy simples el los filtros por ejemplo ¿no? lo hacíamos con papel celofán y y eso sorprendía mucho a los que sí sabían de cine ¿no? que sí estudiaron ¿cómo es que se les ocurrió hacer eso? ¿no? o cómo mover el logo así como cosas muy sencillas y ajá o sea cómo a a usamos técnicas que ahora se pueden hacer a través de un botoncito sino pero fue fue parte de tal vez de nuestro crecimiento que es muy diferente al actual ¿no? se ocupaban mucho las manos pensar cómo mover cómo cómo hacer efectos ¿no? los efectos eran los que los tenían más sorprendidos porque pues no teníamos herramientas más que la cámara y ya la cámara y la grabadora y los más aditamentos entonces para hacer la edición que que hicimos bueno cómo cómo hacemos cosas bueno ya después de conocer a Francis fue que ya conocimos otros elementos pero antes les sorprendió ver que hacíamos cómo hacíamos nuestros filtros como como este para que no se moviera mucho porque no teníamos el tripié entonces era así como que esto fue fuerte no no moverse y bueno claro al principio así tenemos mucho material que está ahí pero nosotros mismos nos fuimos educando en el no mover tanto no hacer tanto acercamiento en qué momento fuimos generándonos conocimientos propios ¿no? y con relación a qué tipo de documental mira yo veía las películas de blanco y negro con mi mamá ¿no? cuando era pequeña y ya de grande pues este que lo que estaba de moda cuando yo estaba en la UNAM pues fui a ver el último tango en París y bueno me gustaba ese tipo de cine ¿no? entonces es como un cine con más contenido ¿no? este que más me gustan los documentales pues sí me siguen gustando una cuestión de comida me gustan o o este como viven en otros lados y era la intención ver que nosotros en otra parte del mundo nos puedan ver pero con nuestro propio lenguaje y ver conocer a través de la pantalla a través de los documentales o películas otro tipo de vida otras formas de vida en la tierra eso es todo no sé si aclaro un poco tus dudas sí muchas gracias ahora sí Lilia perdón no vi las manos ya también tengo registrada a a Gabriela que también quiere hablar después tal vez de Fer le damos la palabra a Gabriela entonces adelante Lilia sí gracias gracias bueno pues yo súper contenta Marta de que estés aquí de que nos hayas compartido los videos de que nos hayas compartido los documentos porque todo va dando pues son como son como piezas que van dándonos claridad de qué es lo que vimos sobre todo pues porque como dices es un lenguaje propio entonces por ejemplo desde el acercarnos a algo que tiene muy pocas palabras las palabras que están no están traducidas al castellano pues ya nos pone ante una posición ante el mundo de para quién iba dirigido ese material y que en realidad nosotros llegamos pues a verlo como por otro camino muy interesante eso yo quería saber este bueno voy a empezar por la más sencilla y quiero compartir tantito la pantalla quiero saber si esta eres tú la que está entrevistando aquí acá ahí sí estoy yo ah ok este y bueno yo quisiera saber además del sonido que nos platicabas es muy común que aquí desde las escuelas veamos roles que la gente hace ciertas cosas en lo comentario pues vemos que más bien esas roles como que todo el mundo hace muchas cosas y entre todos hacen todo pero yo quisiera saber si como en este caso que nos platicaste donde tú específicamente hiciste sonido en algunos otros casos específicamente hiciste otras tareas eso por un lado por otro lado quisiera que profundizaras un poquito en platicarnos acerca de su relación con redes porque lo mencionaste muy de pasadita ahorita que como se conocieron con Francis y con Miguel Ángel y que relación tuvieron más con ellos porque tampoco el proceso de redes lo conocemos mucho entonces es un poco como nebuloso como que sabemos que hicieron distribución y esas cosas pero tampoco tenemos mucha claridad entonces si pudieran pues eso como platicarnos y ya se leen esas cosas Muy bien primero de redes ¿no? ¿cómo llegamos a redes? ya teníamos cierta cantidad de material y habíamos intentado hacer como medio componerlo pero alguien nos dijo ahí este hoy viene Oaxaca una persona que tiene que pertenece a un a una empresa o un este ¿cómo se llama? empresa no un lugar donde pueden y ayuda apoya para que puedan arreglar su material y entonces había una asamblea los compañeros se fueron a la asamblea y me dijeron tú te quedas tú te quedas porque vas a ir a ver a este bueno saben que sabían que yo era la de las relaciones ¿verdad? entonces me dijeron a ti te toca vas a ir a ver a Miguel a este señor que viene de redes y lo vas a ver en tal lugar y ya le hablé por teléfono quedamos de vernos y platicamos Miguel Baez entonces este ya me dijo sí claro a ver pero si esto ve el material y bueno pues este no me acuerdo si lo vio creo que si lo vio no si está bien está bien este los esperamos estaban en Peñanuri este en Coyoacán ahí este pueden llegar ahí hospedaje para ustedes y ¿quiénes van a ir? no voy a ir yo van a ir otros dos compañeros y se fueron y la sorpresa fue que ahí conocieron a Francis y Francis era de Oaxaca y vio el material y muy entusiasmada pues se dijo ahí está el equipo esto funciona así si necesitan ayuda me avisan y aquí tienen casa comida los que conocieron a Francis que supongo hay gente que conoció saben como ella había estado trabajando en el cine independiente había hecho varias este producciones habían estado apoyando a una parte de los Mijes creo que pues Metacán habían hecho registro de Toledo tenían tienen mucho material o tenía este independiente en ese momento entonces caímos en blandito igual nosotros muy independientes y pues hicimos grandes este gran amistad con Francis después para nosotros fue una hermana la hermana mayor le decíamos porque siempre nos nos apoyó nos nos volvimos familia entonces eso fue lo que más nos ayudó con Francis y cuál era la otra pregunta perdón las tareas específicas pues mira era como los pueblos ante la necesidad lo que sea no si no te toca porque te toca y lo haces porque lo haces entonces pues a veces me alguna vez me tocó hacer cámara o estar pendiente de que el material esté en orden y que en el momento en que dicen se acaba la batería cambio punto ya o en ese caso quise el sonido pero más más era como buscar los recursos y a mí llegaba la gente decimos oye queremos esto pues déjenme ver los tiempos de los compañeros cuando es ahora la que organizaba ese fue mi trabajo por eso tenía mantenía más la relación con el exterior tampoco después cuando ya era mamá pues ya no podía salir tanto entonces hacía más cuestiones de de buscar los dineros y un momento bien que habíamos había ido este Fernando a la Escuela Internacional de Cine y vino una mujer que que era una española que había estado trabajando en la escuela y ya nos hicimos amigas y me no nunca me dijo fíjense nunca me dijo qué quería hacer y y después me dijo no conseguir la Betacam para quería hacer un documental de Chabela Vargas pero antes de que Chabela fuera fuera un objeto de estudio o de este y me dijo y no conseguir la cámara y por qué no me dijiste le digo si yo puedo conseguirte Betacam puedo conseguir la que necesite por qué no me avisaste hubiéramos hecho una producción pero entonces me di cuenta de haber dicho pobrecinditos que van a tener acceso a esos equipos pero bueno ahí fue una oportunidad de haber hecho algo que hubiera remunerado a mi equipo y bueno lo hubiera no existe pero eso es una anécdota eso es a ver qué otra más algo más quedó claro o no sigue Fernanda después Gabriela y después Rosalba hola me emociona y me da un gusto enorme poder compartir esos espacios Marta ya se ha hablado un poco de esto en participaciones anteriores pero me gustaría como que profundizaras un poco más hablas de este otro lenguaje en las grabaciones que es propio que es construido por la misma comunidad pero dentro de todo este contexto creo que lo del lenguaje está como muy relacionado a esta cuestión de la mirada de la forma en la que miramos entonces a mí me gustaría preguntarte qué caracterizaría esa mirada o de qué forma la describirías dentro de tus documentales sobre todo estos dos documentales que vimos y pues sí me pregunto si esa forma como de mirar se representa en la planeación de las tomas en el campo por ejemplo tú detrás de la cama entonces bueno esa sería como mi pregunta pues es un poco complicado cómo puedo decir las miradas pues porque tocamos o sea firmamos lo que sentimos o sea lo que vemos en ese momento lo que para nosotros es importante que lo vean los paisanos o la gente de fuera pero más bien para nosotros mismos era el asunto entonces como que no no tenía claro qué quería simplemente lo que iba viendo y lo que se iba viendo o en el material ya decíamos esto no esto si va ya entraba en discusión entre todos no no si no está bien mejor elegíamos la 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 fotografía entonces era como en consenso porque tomábamos mucho material y ya nada más íbamos quitando lo que no nos gustaba pero es siempre lo que nos gustaba ver o lo que nos gustaba mostrar por eso pensamos que era importante que los demás aprendieran las cuestiones técnicas pero que ellos mismos propusieran su lenguaje entonces nada más lo que queríamos era que que nos prestaran equipo o que nos enseñaran cómo funciona para poder nosotros crear nuestra propia mirada entonces mostrar lo que nos gusta día que viera gracias ahora sí sigue Gabriela gracias Marta una pregunta en tus comentarios nos hablaste que ustedes fueron a muchísimos encuentros internacionales tú conociste ustedes conocieron a un montón de gente que hay que decirlo a mí por ejemplo Francis y redes en algún momento se podrá platicar de eso de nuestras experiencias pero bueno el asunto es el siguiente tú tuviste contacto con muchas personas que eran digamos profesionales de los medios audiovisuales yo quisiera preguntarte es si tú sentiste que hubiese alguna influencia de estas personas por ejemplo en no me acuerdo en qué documental hay una parte de una secuencia de Romero y a mí se me hizo inevitable no pensar en la película de Nicolás Echeverría que se llama Teatro Campesino que es un documental para mi gusto y quiero decirlo también aquí yo soy zapoteca zapoteca del Istmo y para mi gusto es un documental maravilloso no sé si ustedes vieron este tipo de documentales por ejemplo o las cosas que decía Sara por lo que tú eras como por lo que nos has contado muy amiga de Sara si ustedes si tú crees que había influencia de esos materiales para con su quehacer audiovisual gracias mira yo no conocí no conozco ese documental y más o menos en qué año de qué año es el documental de Echeverría del ochenta del ochenta del ochenta no no lo conocía no y con y el material de Sara pues era muy claro era era muy urbano lo de Sara lo que lo que nos hizo relacionarnos con ella es más una cuestión humana y de de ella de conocimiento de cine hacia lo que hacíamos entonces nos tenían un concepto muy muy elevado para para entonces la única persona claro Francis y otra persona externa como Sara pues era la única que le interesaba que saliéramos a la luz pues en los libros de texto y por ella llegaban a buscarnos investigadores pero porque de alguna manera siempre hablaba de nosotros igual que Francis igual que Gorto Carla este se me van los nombres pero mucha gente tienes razón conocimos a mucha gente pero siempre ellos nos trataron con mucho respeto con una relación muy horizontal muy horizontal la relación con ellos y nunca nos hicieron sentir menos puedo decir que eso también nos motivaba y tú como zapoteca sabes que somos bien o rubios mi pregunta es no que ellos no las hubieran tratado de forma horizontal sino si el trabajo de ellas en particular había influencio el trabajo de ustedes a nivel audiovisual no 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 para nada para nada por eso ellos se sorprendieron mucho al ver el material entonces como que ahí es donde hicimos clic porque ellos vieron a Francis era zapoteca también de Sierra Sur bueno de origen zapoteco entonces de alguna manera eso les movía a ver que traemos algo los zapotecos pues o sea no están en Valdez también la Montalbán y todo lo que más pero por eso es que también nosotros este pues pudimos crear eso pensamos que es parte de nuestra herencia cultural y formación de la comunidad pero en sí no no hubo influencia porque no no teníamos cómo verlos pues ya no sabíamos ir a la comunidad yo iba a ver cine en este en en las este que se llama estos que dan en la UNAM este como ciclos de video o de películas pero películas pues de tipo cultural y siempre me interesó cuando estaba en la UNAM pero no tuve otra formación más que lo que estaba a mi alcance que eran los ¿cómo le llamaban estos? cine club cine club cine club eso a eso iba en la UNAM y lo que veía era pues cuando el Che se fue para para este en el cine club de medicina iba mucho y al Cuec no al Cuec no al Cuc al Cuc ahí había también proyecciones y bueno eso es lo que tenía y las películas como digo blanco y negro pero no tenía otra influencia o sea ni mis compañeros tampoco también siempre buscando cosas culturales ¿no? o sea este el otro compañero en el poli los demás eran del magisterio y bueno lo que habíamos visto en el cine o este podría ser nuestro influencia pero no ellos no influenciaron en nuestro trabajo entonces cuando ya nos hizo reconocimiento Corquini ah entonces vamos bien eso es eso es ¿está bien? Adelante Rosalba tiene una un comentario adelante Rosalba gracias hola pues primero mucho gusto Marta y pues agradecerte y felicitarte por el trabajo que nos compartiste a mí me asombró mucho y me dio gusto poder verlo pienso mucho en Tequio porque me resonó mucho poder observar y esto que decías como que no tenemos que explicar nada ¿no? como que luego es muy es muy incómodo estos documentales que se hacían antes hablando sobre los pueblos como si no hubiese una voz propia ¿no? y entonces me parece muy valioso que hayan elegido hacerlo de una forma diferente y que a mí me resonó porque pues también pertenezco a una comunidad y este hecho del Tequio de la faena de tanta gente movilizada para construir un espacio comunitario pues me hace todo el sentido del mundo ¿no? y me hizo preguntarme mucho qué habría elegido yo retratar de haberme tocado como esa misión de registrar porque veía que estaban de pronto en todas partes de pronto como en una parte alta o cerca de la gente o donde se preparaban los alimentos y pues me gustaría mucho preguntarte sobre el proceso colectivo porque también vi que los dos trabajos tienen pues no aparece tu nombre ni concretamente ni el de las otras personas sino el de la comisión de relaciones de las SACHIS ¿no? y de pronto pienso que pues en ese momento en el contexto donde lo hicieron pues seguramente fueron conocidos ¿no? y con estas invitaciones que luego les hicieron pero pienso mucho en los retos que implica lo colectivo también no solo como en los créditos o en el reconocimiento que puede tener el trabajo sino también pues en las decisiones creativas que se toman en lo de los roles entonces me gustaría saber mucho cómo era su dinámica porque en Tecchio a mí me dio la impresión de que lo hubieran grabado todo en un solo día pero no sé si fue así entonces como cuánto tiempo planeaban este qué grabar este cuánto tiempo destinaban a editar si si el equipo de trabajo iba cambiando mucho o no como cuáles fueron pues también los retos ¿no? de trabajar colectivamente lo que nos ayudó es al regresar a la comunidad por muchos bueno yo me fui pequeña pero al regresar ver cómo se hacen los Tecchios antes de que nos invitaran a nuestro Tecchio cómo la gente participa en el Tecchio el conocimiento de la dinámica de un Tecchio es el que nos hace fácil que se vea más se haga más fácil ya sabíamos que quienes van a preparar a que hay determinadas personas o momentos en que hay que preparar el material que se va a usar entonces por eso es que ya fue más fácil y bueno y conocemos el territorio conocemos la gente que es muy trabajadora la que se hace como que trabaja y no y cosas así ¿no? o sea en la comunidad vas conociendo más o menos cómo cómo se vive y creo que eso fue lo que nos facilitó el poder tener esta dinámica y el que éramos jóvenes córrele para acá córrele para allá y ahora pues teníamos tareas específicas o o ya sabíamos que hay que estar encargada de la pila el de la cámara que tenga este ¿cómo se llama? el casete o tener toda la mano o sea fuimos pertenecemos a una cultura donde el orden es muy importante en la comunidad por eso han subsistido y lo otro es que ¿cómo no? ¿por qué no poner créditos? porque somos un pueblo donde no hay letreros que digan quién hizo Montalbán quién hizo Mijla ¿no? esa fue la base no hay un no fue una búsqueda de reconocimiento individual entonces tomemos esas formas para que fortalezcamos esta esta cuestión de que el trabajo comunitario es de todos ¿no? todos participan niños señoras o sea no hay este como nombres tanto en el topil como en el en el video entonces siempre nos decían pero no ¿quién es el director? y yo para conformarse yo yo soy la director de punto y ya y ya nos quitábamos de problemas pero en sí no esa fue nuestra nuestra manera de trabajar y a lo mejor por eso muchos nos acercaron porque lo que buscaban es ser famosos ¿no? y si me atrevo a hablar ahora es porque quiero que se dé a conocer que hay formas de trabajar que pueden ser en comunidad que va a ser un poco difícil ya porque el individualismo está ganando terreno adelante Liliana hola ay perdón mi si pongo el video se traba un poco la bueno se me traba se traba un poco entonces pues el el que tengamos la oportunidad de estar platicando contigo yo al al revisar resumen informativo lo que me llamaba mucho la atención era la reacción de las personas frente a la cámara y había una familiaridad que podía notarse y yo lo que quería preguntarte justo era eso cuál puede cuál era la reacción de las personas si cambiaban momentos de prender la cámara cuál fue la la el recibimiento que hubo al al empezar con este proyecto por parte de la comunidad muy poco como que se cortaban las preguntas bueno la reacción de las personas con la cámara era pues risa y todos querían salir no no se prohibieron pues como en todo no hay gente que no le gusta pero la mayoría participaba y todos querían que fuéramos a firmar sus fiestas que tenían un teque pero pues era no nos daba un abasto entonces también este conseguir el material el equipo era complicado y trasladarse lugares donde tenías que caminar cuatro cinco seis horas y te digo fuimos a un pueblo donde hicimos diez horas de camino diez horas de ir diez horas de venir son veinte y aparte caminamos esas diez horas y aparte otras ocho horas para regresar a la ciudad en transporte y en un camión de redil entonces sí era muy complicado pero sí eso eso mismo algo que no comenté que cuando empezamos a presentar unas fiestas y que regresaban los primeros migrantes al al pueblo después de eso tú veías en las comunidades diez doce cámaras hasta veinte cámaras cada quien ya tenía su camarita y mandaba material para sus familiares o sea o les mandaban la cámara para que registraran la fiesta de pueblo entonces este el uso del video hizo que que los pueblos lo tomaran como sueño como tener una cámara fotográfica no sé si las editen o no algunas personas ya después como siempre buscan hacer negocio y entonces firmaban la fiesta se la llevaban y vendían los caseros pero para ellos ¿no? no no regresaba a la comunidad entonces lo nuestro sí nosotros no cobramos y todo el dinero pues no no cobrábamos y lo que conseguíamos eran apoyos de amigos y compañeros solidarios de de la ciudad y del pueblo y lo que sí siempre lo que sí siempre no hice hincapié fue que la comida y el hospedaje era del pueblo o sea nosotros nunca pasamos hambre y y tampoco un lugar donde dormir nada más una vez nada más que pues no no hubo suficiente cobrige y pasamos mucho frío pero lo demás fue muy muy cálido la recepción de las personas del pueblo en sí el pueblo zapoteco es hospitalario adelante Miguel Ángel muchas gracias pues agradezco a Marta el habernos compartido esta valiosísima importantísima trayectoria y pues sobre todo me parece muy relevante y muy importante que se conozca que se difunda porque creo que es una no solo una experiencia pionera como ella lo ha comentado sino muy diferente a otras formas que después se quisieron hacer pasar también como como trabajo este comunitario trabajo pues más más indígena y que por lo que veo aquí me da la impresión que es muy honesto y como un trabajo totalmente de la comunidad tomando decisiones comunitarias y valoraciones de lo que ellos quieren hacer sobre todo para ellos y bueno tengo algunas pocas preguntas quizá muy puntuales y son como como curiosidades que tuve al ver al ver el trabajo una de ellas es en qué formato lo hicieron en Betacam todo o en cuál era el formato de video que empezaron utilizando si cambiaron y el otro que es relacionado con esto si pudieras platicarnos un poco más a detalle pues cómo consiguieron las cámaras cómo llegaron esas cámaras con ustedes si ya había cámaras en el pueblo si las sabían manejar o no o si ustedes se enfrentaron pues a ver cómo entre ustedes lo empezaron a buscar la otra pregunta es bueno cómo editaba no si tenían equipos de edición o lo editaban así como lo que les daba a entender ustedes mismos y la última sobre el sonido registraban el sonido con el micrófono de la cámara tenían un equipo especial o y cómo cómo le hacían para digamos como un poco compaginar o hacer la postproducción de sonido porque se bueno se alcanzan a escuchar en algunas partes pues pues como como el sonido de lo que estaba pasando pero en otras como que sí ya hay un trabajo como de un poco mayor edición en en digamos en la postproducción del sonido de esos videos bueno por mi parte sería sería todo pues muchas gracias Marta resulta que como dije que alguien nos prestó la primera cámara era Betamax y tuvimos después otra Betamax y apareció VHS tuvimos VHS y después pasaron el desuso y llegaba la V8 la Hi8 y la Mini Mini V8 ¿no? algo así creo que y la Beta Cam fue un préstamo de un amigo solidario para Danza Azteca y ahí ya conseguimos audio por eso yo hice el audio y fallé y la edición la música sí la metíamos ya en el momento de editar esa ya era pues porque no no teníamos como grabar pero sí había otro compañero encargado con las videocasseteras aquí desde aquella época hacía la grabación de las bandas porque siempre se acostumbra a grabar con bueno cuando empezó a ver estos equipos en los pueblos siempre traían su grabadora para grabar y registrar la música entonces por eso es que teníamos música en audio y para editar pues ya era decisión nuestra en el momento solamente empezamos a editar en redes que fue donde nos abrieron las puertas y ahí nos empezaron todas las máquinas que se necesitaban el sonido el sonido pues este es a raíz de Danza Azteca cuando ya empezamos a tener equipo de audio o sea ya nos conseguimos unos micrófonos ya sabíamos que había que usar su protección para que no haya contaminación de ruido pero al principio era el audio de la cámara y después ya conseguimos el tripié y este que son los elementos más importantes la edición y la edición la edición la empezamos a hacer a través de redes con el tech y con nuestro tech pues muchas gracias Marta no sé si haya más preguntas yo tengo una que me estaba ahí guardando pues igual me sumo a los agradecimientos y pues también a la pues a la alegría de escucharte y de poder tener este testimonio y además ver conocer este proceso comunitario tan profundo y que surgió de una iniciativa autónoma de tomar estas cámaras y de esta iniciativa también de construir la mirada propia me es muy interesante y es muy claro que tenían desde un inicio esta vocación documental en alguna parte tú mencionabas Marta fuimos documentando todo lo relacionado a la comunidad esta idea de documentar estuvo desde un principio ahí presente y utilizaron distintas formas desde esta forma del como noticiario u otras estrategias un poco yo quisiera que me platicaran que nos platicaras si si ustedes discutieron un poco esta elección o sea esta intención si ustedes se plantearon en un inicio o fue algo que fue saliendo de inclinarse por el documental o por esta forma que nombramos documental pero a lo mejor ustedes lo pensaban como desde otro lugar no sé quisiera que nos contaras un poco de eso y también si en algún momento tuvieron intención de hacer una ficción o siempre se planteaban ir por este camino de ir documentando como tú lo decías como ir documentando la realidad de la comunidad yo creo que siempre fue registro registro de lo que estaba pasando en ese momento pero además empezamos a a tener el gusanito de hacer contar historias como historias que nos han contado y si teníamos queríamos hacer una ficción de una mujer de una comunidad que se llamó Betaza que en su momento fue así como como una mujer que vivió su vida muy natural le gustó ir a las fiestas era muy trabajadora dentro de la vida comentaria muy trabajadora muy este pues como cualquier mujer de la comunidad pero tenía ciertas libertades que ella misma se había que le daba a la comunidad y que ella había tomado ¿no? de de bailar de de tener este parejas o sea una mujer que no fuera la mujer tradicional católica este de una vida así como como se supone que debe ser sino que tenía una vida libre ¿no? ese documento eso queríamos hacer esa ficción pero no no se nos dio y y después cuando después del festival del río creo que fue nos llegó la invitación de la BBC para hacer que hiciéramos una propuesta sobre un trabajo sobre los migrantes y pues no no nos alcanzó el tiempo para para preparar bien ese 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 documental pero si nos eran era parte de nuestro proyecto y había otro proyecto que queríamos hacer con con los Hopi se llamaba Payasos Rituales porque con la comunicación con otras con otros pueblos del norte fuimos descubriendo que nuestras danzas tienen bueno algo cosas que se perdieron pero que en ciertos lugares se guardaron ¿no? como es en el norte con las danzas que el hecho de que cuando empiezan una danza hay una la una de los personajes de la danza hace un un este ritual ¿no? no lo veíamos no lo conocíamos en ese momento pero que el el inicio de la danza es el saludo a las cuatro direcciones al universo y al cosmos entonces eso eso fue como nosotros ah por eso es que en todas las danzas se hacen estos estos saludos ¿no? entonces como fuimos recuperando cosas que estaban perdidas en la memoria de nuestros pueblos pues entonces sí fue fue muy interesante porque eso nos permitió conocer que cosas que se han perdido en nuestra comunidad o en nuestras comunidades y el hecho de 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 registrar las danzas como era la participación de de todos desde niños hasta viejos siempre participando en las actividades de de comunitarias pues no sé si esto responde o alguna otra pregunta sí muchas gracias nadie más o alguien más tiene alguna pregunta sí Rosalba adelante yo quiero saber si existe bueno si la asamblea conservó este como un acervo de todos los trabajos los videos que hicieron o donde podemos ver más de la filmografía que que fue amplia este como que me tengo muchas dudas sobre cuál fue su difusión su alcance creo que pues son trabajos muy vigentes y me dieron muchas ganas de verlos todos entonces ¿dónde están? pues precisamente en este tiempo estamos tratando de de hacer un archivo que pueda estar a la mano de de cualquiera entonces aprovechando las las la tecnología actual estamos por iniciar o ya está una página pero no la tengo el nombre completo pero más tarde podría hacerte llegar cuando vamos a tratar de subir todos los topiles que tenemos todos los videos y si nos alcanza la vida pues este tratar de ver si podemos editar algún material que tenemos como el problema es que todo esto está en otros formatos y ya no hay ese tipo de aparatos para reproducción entonces no sé si en todo esto hay alguien que esté interesado aunque la el CCC en un momento me me dio la posibilidad de de poder este guardar esos materiales o sea ayudarme a transferirlos pero después yo no no tuve tiempo en ese momento y y ya no ya no he buscado pero el CCC estuvo interesado cuando estuvo hoff ¿cómo llamarse hoff no hoff jener jener este en la dirección del del CCC hasta el momento ya no lo he buscado pero sí sería interesante poder meter todo ese material a digitalizarlo y y bueno y no nada más tenemos ese es que no ya no dije antes antes del video hacíamos foto y audio entonces tenemos muchos que hacer de las reuniones de las entrevistas a las autoridades o los momentos de la asamblea muchos en lengua zapoteca y en la variante en las diferentes variantes de la región y entonces pero ahí sí ya no sé cómo ese no lo he podido mover porque no no hemos podido moverlo porque porque está este guardado hay muchos que ya se dañaron y las el acervo pues ese estuvo yo fui la encargada de guardarlos porque cuando cambiaron el nombre de la asamblea ya dijimos ya y bueno muchos querían deshacerse de él ¿no? los amigos yo les dije no yo lo voy a guardar y yo lo guardé por mucho tiempo perdí muchos carteles por la polilla cosas porque hicimos carteles también este y aparte del boletín hicimos carteles y mantas y pero también se perdieron muchos carteles se perdieron quedan dos o tres por ahí y este y cuál era el otro lo del el acervo yo lo tengo hace poco se lo entregué al hijo de un compañero porque de mi casa pues ya no tengo lugar también yo quiero tener mi espacio entonces me ha costado mucho trabajo guardar me encargué de guardarlo pero fue una decisión personal ¿no? no sé Lourdes creo que Lourdes quiere comentar algo sí no pues justo sobre esta preocupación digo quería comentar algo más pero estamos al límite del tiempo entonces ya lo voy a guardar para otra ocasión este solamente decirte que en lo que podamos apoyar en el laboratorio desde luego tenemos posibilidad de reproducir varios de los formatos que mencionas y pues estamos en la mejor disposición ¿no? de generar una copia que quede ya como para visionados o un archivo digital pues si tú así decides compartirlo porque pues sí por lo menos el grupo que estamos aquí desde luego ya quedamos picadas para conocer todos los demás títulos que en realidad solo se enlistan creo de manera completa en historias invisibles y que ni siquiera estaba el universo completo en ningún lado ¿no? yo creo que con la suerte de que ahí se precisan podríamos incluso a lo mejor generar una perdón que mi perro anda aquí haciendo ruidos raros hacer una muestra de todos los materiales sería interesantísimo yo particularmente creo que Tecchio necesita ser muy visto no solo por ser el más antiguo sino como ya lo dijeron varias y varios compañeros por la manera en que fue realizado es un tema que ha sido históricamente muy trabajado muy exageradamente trabajado desde la antropología pero justo por ahí apuntaba mi comentario lo que se ha venido haciendo desde la antropología desde afuera muy desde miradas extrañas y foráneas a los lugares y lo poco que sabemos como hoy se evidencia de lo que se ha hecho desde las comunidades para las comunidades y destaco el para porque hay mucho del trabajo y tú lo estás evidenciando claramente que está hecho para ustedes mismas y ustedes mismos ¿no? entonces pues no están pensando en otros públicos cuando los hacen y Tecchio es el mejor ejemplo de ello y pues sigue siendo una obra emblemática de lo que alguien podría etiquetar de antropología visual y justo por ahí va una larga discusión que yo abriría aquí sobre la llamada antropología visual y a qué se ha referido después de tantas décadas ¿no? en fin aquí lo dejo y por supuesto reitero el ofrecimiento desde LICE para pues respaldar reproducir este crear archivos digitales de lo que se necesite para que se conozca más este trabajo que realizaron a lo largo de un buen tiempo gracias Marta ay perdón Marta también hay una pregunta en el en el chat que quedó aquí ya también llegó muy rápidamente pero creo que se relaciona un poquito también con lo que planteaba Lourdes entonces antes de que cierres podemos leer esa pregunta si no tienes problema Marta dice Diego Felipe dice Marta ¿qué reflexión puedes hacer respecto a la producción más independiente autogestiva y la labor de registro y documentación que hacían instituciones como el INE esa es la la pregunta hay trabajos muy buenos tal vez hay un hombre que que registró esta parte de la sierra una parte que es Ogocho David Celestinos que me he visto muy poco pero me gustó su material hay gente que tiene mucho respeto con la cámara pero bueno creo que como es comunicación debería de ser realmente comunicación o sea que uno mismo se comunique con el otro a través de su propia mirada entonces creo que eso es lo que hace diferente y no estábamos buscando en ser cineastas o personajes simplemente estamos pensando de cómo hacer que vean hacia afuera nuestra a nuestra gente a nosotros mismos y cómo nos vemos nosotros mismos de tal manera que en una en nuestras venidas a México los amigos solidarios que siempre había pues nos llevó entrar a una escuela en ese momento es una escuela activa en la Freire y ahí platicamos con los jóvenes ya pidieron ir a conocer las comunidades y dentro de eso iba alguien que estaba empezando a hacer fotografía entonces lo propusimos a la asamblea y la asamblea dijo bueno también es interesante que otra gente de afuera venga para ver cómo nos ven o sea hacer ese intercambio y él metió un proyecto no sé exactamente dónde pero logró hacer su proyecto y anduvo con nosotros en varias comunidades registrando la vida comunitaria partes de la asamblea y tenía me escribió y me dijo tengo 6200 fotografías ¿qué hacemos? le digo pues no hay dinero y pues si tú logras porque antes hace 10 años sacó uno a través del FUNCA y nos pidió nos dijo ¿qué hacemos? hay que sacarlo si se consigue la lana pues sacarlo entonces sacó uno pero me dijo oye tengo 6200 ¿qué vamos a hacer? le digo pues conseguir dinero para otras y ya se encargó pero de todo se encargó y sacó 5 libros con diferentes temas es lo último y es un poco porque él tenía esa intención de regresar lo que había ido a tomar o sea él tenía ese compromiso que hizo con la asamblea que aunque la asamblea ya no exista porque pues como digo no faltó el que le cambió el nombre para buscar sus minutos de gloria y tampoco nosotros íbamos a entrar en una rebatinga o confrontar porque parte de nuestro trabajo fue la unidad en nuestras comunidades porque había en ese momento muchas fracturas ¿no? nos dividieron en pueblos para pelearnos unos con otros y pues todavía hay derramamiento de sangre en varias comunidades que esa es una de las preocupaciones que a mí me queda es que pues hay muchos organismos pero el Estado no hace nada por evitarlo al contrario lo provoca y entonces bueno entonces pensamos que había que ver que se publicaron esos libros ¿no? entonces consiguió el dinero a través de una fundación y este y se publicaron entonces la gente está maravillada abraza el libro y dice esto es una obra de arte esto esto somos nosotros entonces la gente sí es receptiva la gente sí sí tú le correspondes porque aparte somos una cultura de correspondencia entonces la gente se siente muy contenta de tal manera que estos libros se hicieron para municipios escuelas para las presidencias municipales para las bibliotecas de las comunidades y para algunas organizaciones externas o sea para distribuirlo sobre todo en escuelas de todo tipo y de la sierra de acá entonces me tocó llevarle a uno a una presidencia municipal de Villar y tuvo muy buena recepción y el y el este el encargado de la regiduría creo fue el que sacó una botella de tobar para el fotógrafo entonces hay una correspondencia en todo eso el trabajo de Jorge es el trabajo de Jorge para esta sesión sí entonces este y ese tipo de anécdotas y pues ya se fueron para los migrantes ya hubo una fiesta de X comunidad pusieron la mesa los encargados y empezó a distribuirse entonces sí hay muy buena recepción siempre que es de de reciprocidad ¿está bien? Pues muchísimas gracias ya estamos sobre el tiempo esperemos poder volver a encontrarnos Marta y poder seguir el diálogo que todavía quedan muchas cosas por platicar y bueno todos los aprendizajes que nos has dado y pues han sido bastante provechosos y nos nos dejas un panorama muy muy interesante y un panorama que por lo menos yo no no conocía y te agradecemos muchísimo toda la la paciencia y el tiempo que nos has dado y ojalá que podamos seguir dialogando en el coloquio en noviembre que podamos seguir viendo también tu trabajo que en efecto como planteaba Lourdes es necesario un ciclo de los materiales que las personas podamos seguir viendo esta visión propia que ustedes han construido ya para cerrar nada más recordar que tenemos la sesión extraordinaria el viernes a las 11 de la mañana con Beatriz Mira y pues quien quiera Beatriz va a estar presencialmente en la sede en la sede del Mora entonces quien quiera pues se puede anotar para participar en esa sesión presencial y bueno no sé si me falta algo más Lourdes o Lilia si quieran comentar algo pues nuevamente reiterar todo el agradecimiento y bueno todas las palabras de agradecimiento con Marta Colmenares de verdad fue una sesión muy importante también con Yerid que facilitó este proceso y que nos permitieron ver y acercarnos a toda esta producción audiovisual tan tan interesante